Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Kirstania, buenas noches, ayer te pusimos falta, que no viniste, que lo sepas. Buenas noches, Jordano, buenas noches, Neo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo otra vez. Trasgu, buenas noches, Naila Iki, Nanito Piccolini, TG305, buenas noches también, Macarm, Ever, buenas noches... ¿Quién más? Tenemos un montón de gente, como siempre. A través de la Tierra y Media también está con nosotros desde primera hora. Ah, hoy se juega con drugos, dice... No, hoy en principio no, fijaos dónde estoy, estoy en Diamante 1, hoy huele a mítico, hoy es un día que huele a mítico. Además tengo que preparar el torneo de este viernes y quiero jugar un mazo que creo que va a ser bueno. Hey, Faustoxi, buenas noches también, bienvenido, y Mosky61, buenas noches, Frances, bienvenido, Mike Fulbaster también está por aquí, bienvenido, buenas noches, Moon Black, Pablo Oven, DM Patricio Rival, también buenas noches, Blas Derezo, José Caenca, buenas noches también, madre mía, que no me da tiempo a decir a todo el mundo y todos los mensajes del chat que tenemos. He aprendido cosas del chat hoy, está hablando con Neo, menos mal que Neo es mi luz, nada me falta. CDMF, buenas noches también, ¿qué tal? Bueno, no sé si hay alguien más por aquí, que estaba ya... Matthews, ha sido el primero en escribir esta noche, por cierto, he ido para arriba y digo, mira, Matthews, el primero, pues muchas gracias Matthews por estar por aquí. Alex14 también, no le he saludado, Tinchos tampoco, buenas noches a los dos, bienvenidos, ¿alguien más que me haya saltado? No, yo creo que no me ha saltado nadie, creo, si me salto a alguien lo siento muchísimo. No, es exclamación Neo-DFL, Neo-DFL, es el nombre completo. ¿Ha cenado pronto? No, el X dice que ha cenado pronto porque tenía hambre. Buenas noches Pablo, ven también, ey, David CM también por aquí, dice que sí he escuchado a Dream Theater, algo, pero muy poquito, no soy muy fan, si he escuchado algo ha sido casi por casualidad, Pogmed, creo que no te he dicho nada, ¿no? Buenas noches también. Jugaremos el... jugaré con Drugos el domingo por la noche. De momento, hombre, el Anito Picorini empieza bien la noche, empieza fuerte, ya canjeando un cofre de Streamluts. Hay carta nueva, por cierto, de Streamluts, podéis entrar, si escribís exclamación Cofres en el chat, os lleva a los cofres y hay una carta nueva que la canjeó ayer... ¿Quién canjeó ayer la carta? La carta la canjeó... ¡Ay, este! ¡Ay, no me saldrá el nombre! Mike, Mike, ¿pero cuál es el nombre completo de Mike? Bueno, Mike canjeó ayer una carta de Streamluts que le permitía crear una nueva carta, a ver si la encuentro. Joder, no la encuentro. Esta, Mike Fulbaster creó la carta, sí. Una carta bastante buena. Tengo que jugar un Draft, quien canjeé esa carta de Streamluts. Bastante buena, de las mejores cartas, yo creo, del juego, porque me obliga a hacer algo que encima me cuesta un montón de gemas. Así que no es... no es poca cosa. Y bueno, ahí podéis ver la colección completa. Mañana, mañana es jueves, no, juego el viernes. El viernes juego un torneo, el torneo de Macorito. Macorito organiza un torneo bastante chulo. No, yo no, que yo sepa no puedo dar puntos de Raimon, que pregunta David, si puedo dar puntos de Raimon. Yo creo que no, que no puedo darlos, son los que vais ganando vosotros por vuestra cuenta. Buenas noches, Routar, ¿qué tal? Bienvenido. Leandro Lim, buenas noches. He hablado con Paco, pero Paco me ha dicho que está muy liado jugando al Borderlands 2. Es que Paco va 10 años por detrás. En lugar de 10 años por detrás, va 10 años por detrás. Nos saluda desde Colombia, Routar. Muchas gracias, gracias por estar ahí, bienvenido. Eber dice que le quedan 30 puntos. Puntos de Raimon, claro, se entiende. Vale, Nanito, Nanito Piccolini. Ah, bueno, creo que no te había dado el cofre. Te te lo he dado. Y Eber igual, que le quedan 30 puntos. Teníais muchos y pensabais que os he regalado muchos cofres, pero claro, ahora que os habéis gastado todos los puntos, os va a costar un tiempo volver a recuperarlos, ¿eh? No os confiáis. Raimon es un dios, nadie puede controlarlo. Mazo de Zombies para Rankeds, lo veo bastante mal. Tanto que nos pregunta Haizaki, Haizaki, perdón, buenas noches, bienvenido. Lo veo mal en Standard y lo veo mal en Historic. En Historic, a ver, yo lo he probado y no he sacado nada bueno. Ah, sí que no os pedís nada bueno de él tampoco. Barriche, buenas noches, bienvenido. Nah, McCarm tiene 62.000. Tengo que inventarme algo gordo que cueste en plan de 30.000 o 50.000, algo que sea único. Ey, Espumito, buenas noches. O sea, y seguidor, muchas gracias, es lo que quería decir. Además de buenas noches, gracias por seguirme. Nagaso Nada no le saludó también, por cierto, que dice, la cecina es lo mejor. La verdad es que a mí también me gusta mucho la cecina. Pogmed se gastó los puntos en el VIP. ¿Será el narcisismo? Un poco, sí, pero también es un reconocimiento, es algo más. Nahireki no se anda con tonterías. Dice que en su casa compran jabugo, el jamón de jabugo, el mejor jamón. El Ferrari. Es que la carta de que os regaló un Ferrari esa no va a surgir, yo creo. Dice Leandro Lim que tenemos que participar. Ah, sí, Leandro Lim es el conductor del tren del hype. ¿Qué significa ser el conductor del tren del hype? Es Leandro Lim, porque es el que más dona o el que más donaciones hace, supongo, al canal o lo que sea. Porque eres el... ¿Qué significa? Es que lo acabo de ver. Eso no me había fijado nunca, o es que antes no lo teníamos. ¿Qué significa ser el conductor del tren? Es que es algo, la verdad, este tema que no le he hecho mucho caso al tren del hype. Y no sé... Ah, aquí está el conductor. Los mayores contribuyentes en bits y suscripciones al canal son los conductores, vale. Creo que no nos sirve para nada en particular. Nada más, solamente el icono. Ey, Alex14 que gasta la carta del posadero de extremo duro, ya que no podré canjear un cofre. Hola, pues muchas gracias. Y hola, hola, Alex. Aunque ya te había saludado antes, ¿verdad? También sí. A Nagasonada le quedan 14.000 puntos. Ah, le queda poco para el VIP. Como digo, tengo que poner una cosa rana. Bueno, en pantalla tenéis el mazo que voy a jugar esta noche. He cambiado de idea. O sea, el mazo de Gruul que estuvimos jugando ayer, el Gruul de Control, Gruul de Frogos de la Invención, me he echado para atrás. No creo que sea un mazo suficientemente competitivo, suficientemente bueno como para jugarlo en el torneo ni en Rankeds. Y he cambiado de idea y vamos a intentar jugar algo un poquito distinto. Ya sé que no he inventado nada. Pero vamos, al menos es algo un poquito fuera de lo que está jugando todo el mundo, ¿no? Una Simic Flash y además un poquito peculiar en cuanto a la construcción. Magnuza, buenas. Me pregunta que qué opino de Ikoria. Que cómo veo Ikoria. Pues veo que es una colección muy, muy buena. La verdad es que hoy han salido unas cartazas. ¿Habéis visto las de hoy? He hecho un vídeo. Por cierto, si habéis visto el vídeo de hoy en YouTube. Hey, Semper Mage, no lo he seguido. Muchas gracias, bienvenido. Si habéis visto el vídeo hoy en YouTube, el vídeo de los Spores de Ikoria. El volumen del audio se oía un poquito alto. Porque he tenido un problema de audio y de repente he grabado el vídeo y se oía muy alto. Y me ha salido con un volumen un poquito alto. Espero que ahora se esté oyendo bien. Por eso lo decía también, quería que se oyese bien. Sí, ayer la grul iba bien. Iba bien, pero no iba súper bien. Entonces por eso vamos a cambiar. Hey, buenas Jesús. ¿Qué tal? Bienvenido. Que nos salude desde Torija. ¿Gú? Torija está en Gu a Dara Harro, supongo. No, no es la Simic. Ah, bueno, es que hay varias Simics que lo han hecho bien últimamente. Es una mezcla. He estado mirando un poquito las diferentes Simics que hay. Y bueno, la verdad es que las 6 que ya no llevan degollados alobres. Están empezando a llevar, en lugar de degollados alobres, están llevando incluso uros de base. Así que están un poquito distintas. Ponle más ladroncelos atrevidos. Dice más. Bueno, le puedo poner dos más. Es que hay muchos que ni siquiera los llevan. Lo he dejado en dos para meter una Krasis. O sea, una Krasis y dos ladronzuelos. Si quitas una Krasis metería el tercer ladronzuelo. Lo que sí que he visto es Ráfaga de Ether. He estado repasando un poco todos los mazos del top, de arriba. Y el único al cual no le hace nada la Rafa de Ether es la Azorius de control. Pero se está jugando muy poquito a Azorius de control. Así que un poco por eso... Si vamos a rankear en estándar. Hoy hay rankets normal. A ver si conseguimos avanzar un poquito. After Office también estaba jugando la Simic, esta Simic Flash. Se ha vuelto a poner de moda. Band Ramp. Es que he jugado mucho. Band Control. Y me parece muy buena. Sí, sí, a mí también me parece de los mejores. Como pregunta Trashguay, sí, sí. Me parece que es de los mejores mazos por no decir el mejor mazo del formato. Pero precisamente creo que Simic Flash va bastante bien contra Band Ramp o contra Band Control. Así que creo que es una buena elección. Con fe a Mítico, sí. No estamos a nada. Seis victorias. La de Javier... No se parece en nada a la de Javier Domínguez. La de Javier Domínguez llevaba cuatro druidas del paraíso. Esta ni siquiera llevaba druidas del paraíso. Eso lo cambia todo, realmente. Entre llevar cuatro druidas del paraíso y no llevarlas, el mazo es muy distinto. Sí, el mazo es muy budget. Es totalmente correcto. De hecho, es uno de los mazos que yo proponía como budget. Como mazo de bajo presupuesto en la serie From Zero to Hero. Me monté primero la Zorius Flyers. Pero el segundo mazo que iba a montar en esa serie era este. La Simic Flash. Porque era bastante barata. Buenas, Dalmetan. ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte por aquí. Sí, es que tal como está el metajuego. La mayoría de mazos llevan verde o rojo. I-O-U. Como dicen los amigos, I-O-U azul. Digo, sí, dice que se va a comprar un Challenger. Ya han salido, ¿verdad? Ya están a la venta. ¿Están manteniendo un precio razonable o los han puesto muy caros? Ah, mira, dice Jesús que sí, que está... Torija está a 15 kilómetros de Guadalajara. Iba solo por la carretera. Da pena, sí. Da pena. Yo he ido esta mañana a comprar unas cosas al Mercadona. He cruzado el puente de Toledo, aquí en el centro de Madrid. Y estaba plagado de gente. Íbamos en procesión, todos en fila uno detrás del otro. Y todo el mundo con el carro o la bolsa de la compra. Íbamos todos a hacer la compra porque como mañana es fiesta en Madrid... Y pasado mañana creo que también es fiesta en Madrid... Las tiendas cierran y mucha gente estaba preparando compra hoy... Y ha habido bastante jaleo de noche, mucha gente por la calle en Madrid hoy. Al menos por la zona centro, así... Puente de Toledo, que es por donde yo vivo y tal. Estaba bastante lleno, sí. Triki93 me pregunta que si ya no hago vídeos con la Free2Play. Es que no me da el tiempo. Es que llevar dos... Es que al final la serie Free2Play la tuve que abandonar... Porque no me daba el tiempo a llevar las dos cuentas a la vez. Lleva mucho trabajo en mantener una cuenta. Imaginad dos cuentas. Conseguir las victorias del día, las victorias semanales, las misiones del día... Y tengo que hacer muchos vídeos al día dedicados. Tengo que hacer muchas horas al día de vídeos concretos. De tal mazo, de tal otro y tal. Me cuesta y no me da... Es que no podía. No me daba la vida. Tuve que dejarlo. Digoxid pregunta que cuántos son 710 pesos mexicanos en euros. No tengo ni idea, pero en Google pones conversor dólar... No, perdón, conversor, euro, peso. Y te lo pone. Bueno, es lo que es. O sea, no te lo dirás nada. El problema de hacer directos con la cuenta Free2Play es que solo tengo un mazo o dos. Entonces, al final, todos los directos que hiciese con la Free2Play serían más o menos siempre con el mismo mazo y serían demasiado aburridos y repetitivos. Es por eso que la tengo un poco abandonada, un poco olvidada la Free2Play. Claro, es que San Google lo sabe todo, efectivamente, en iLikes. Y es que cuando alguien me pregunta algo, digo... Pero, ¿y Google? O sea, ayer yo no sabía hacer no sé qué. Y hoy sí sé. He aprendido a tocar... Anoche aprendí a tocar, cuando acabé el directo, aprendí a tocar con el piano la canción esta de London Bridge. Creo que se llama así la canción. No sabía tocarla. Pues como aprendí en Google. Como me sobra el tiempo, estoy intentando aprender piano. ¿Crees que sería razonable tener un sideboard para cambiar, por ejemplo, de Bant a Esper? O sea, banquillar para cambiar el deck. Hay algunos mazos que pueden hacerlo, pero yo creo que una Bant a una Esper no puede. O sea, lo que sí se suele ver a veces en banquillos que pueden cambiar un mazo por completo son mazos de combo. Un mazo de combo que lleva a lo mejor 10, 12, 15 cartas que conforman lo que es el combo. Y de banquillo te metes 15 cartas agro, por ejemplo. 15 criaturas muy agresivas. Entonces en la primera partida juegas con el combo y en la segunda cambias todo el combo por todas las cartas agro. Y le pillas totalmente por sorpresa al rival, que el rival ha banquilleado cartas contra combo. Y tú te has metido todo criaturas y le ganas. Y en la tercera... Ah, la tercera nunca se sabe lo que va a pasar. Y el rival se vuelve loco banquilleando. Eso sí que lo he habido. Algunos mazos, sobre todo con mazos de combo. Con mazos que no son de combo es bastante más complicado, lógicamente. Sí, va con un poquito de retardo la voz. Yo eso sí que no lo puedo comprobar ahora mismo. Me resulta imposible hacer esa comprobación. Pero si alguien más lo dice, que note lag entre la voz y el vídeo, podría ser. Espero que no. Espero que sea una cosa puntual tuya, porque... Intento tener mucho control con esas cosas y me da mucha rabia. Guitarra, no. Es que soy muy torpe con los dedos. Bueno, aunque también para el piano también es muy importante ser bueno con los dedos. Ahí lo voy a tener complicado para el piano. No, guitarra no te demoraría. Yo soy muy heavy metal, pero mi segundo estilo musical es el piano. ¡Epa, epa! He puesto YouTube para ver cuántos suscriptores había en YouTube. Todavía faltan 20 para los 10.000. Dice David que subieron los precios de las recompensas. Ahora resaltar un mensaje cuesta 300 en lugar de 100 Sears, pero eso lo cambió hace ya 2 o 3 semanas. Es que era muy barato 100 y estaba todo el mundo resaltando todo el rato mensajes. Y entonces, claro, los que se resaltaban ya no estaban resaltados, porque si todo el mundo lo hacía... Mira, Thrasgood dice que en Modern hay un mazo que no recuerdo cuál era exactamente, pero que empieza como agro y luego cambia a combo. Va a quedar qué tipo de basura es combo. Pero es necesario que exista, está guay. Hace que haya variedad, es importante. Yo creo que es bastante importante. Bueno, el mazo lo tenéis sobreimpresionado en pantalla, lo tenéis también debajo. Y lo podéis exportar a Magica Arena, o sea, tenéis las opciones que queráis. Y vamos a jugar, vamos a jugar. He tenido un problema esta tarde, no me habléis. Estándar, tradicional, clasificatorio. Vamos a jugarlo en Best of Three, ¿vale? Porque ya digo, me estoy preparando para el torneo de este viernes. Viernes a las 8 de la tarde, aquí estaré en directo, ¿vale? Otro día más. Metal siempre dice Cristania, ahí está, sí, sí. Y David sigue gastando el resaltado como si costas en 100. Ana, y la Iki es de percusión, de batería. Bueno, batería, percusión, lógicamente, y flauta. Uy, interesante. ¿Y Cristania está con Neo? Ah, vale, pero con Neo en el sentido de que apoya lo que dice, ¿no? Hay muchas cosas que, para las que es importante ser bueno con los dedos. Muchas, muchas. La mayoría de cosas importantes de la vida se hacen con los dedos. Es Simic Flash. Lo que vamos a jugar es Simic Flash. Venga, vamos a ello. Voy a intentar Simic Flash Gordon, como dicen ahí la Iki. Y lo de ups es porque no sabía qué nombre ponerle. Porque tengo una Simic Flash más tradicional, con los marineros espectrales. Y tenía que ponerle un nombre a esta distinto, porque si no Magic Arena no te deja, entonces... Anda, a través de la Tierra Media cantaba en un grupo de death metal. Uy, qué interesante. ¿Uno conocido o no? Ahora nos pegas un susto. Bueno, empezamos mal, ¿eh? Empezamos con Mulligan. Anónimo dice... ¿Verdad alguna vez mazo del subs en directo? Uf, Mulligan a 5. Qué desastre de comienzo. Lo he pensado alguna vez lo de hacer mazo del suscriptor en directo. Pero a la mayor parte de la gente no le iba a interesar demasiado. Ese es el problema. Mulligan a 5. Empezamos genial. Obviamente vamos a quitar las dos cartas más caras y perder la primera partida, supongo, ¿no? Mal comienzo este Mulligan a 5. Uf. Obviamente el oponente sale de montaña campeón ferviente. Lo hice una vez y el resultado no me gustó demasiado. Es cierto. Una vez lo hice, simplemente para mostraros un poco cómo va el tema. Pero podría hacerlo con otra idea distinta. Hacerlo de otra manera se podría intentar. No, no voy a poner uy, ups, cada vez que... Podríamos haberlo matado, haber jugado el degollador salobre y haber bloqueado a ese bicho y haberlo matado de esa manera. Ojo, si robamos un bosque, si robamos ahora justo un bosque el siguiente turno, la salida ya no sería tan mala. El meta está petadísimo de monorets. Curiosamente, últimamente yo no me estoy encontrando muchas monorets. Será un poco de azar, ¿no? Matthews dice que revise las cartas canjeadas. A ver. Bueno, las cartas, los puntos canjeados. Uf. A ver, Dan Metan, te voy a dar tu cofre de String Boots. Ya lo tienes. Dan Metan ya tiene su cofre de String Boots canjeado con los puntos del canal. Ah, que habéis puesto alguna carta. Habéis canjeado una carta y no la he visto, ¿verdad? Ese es el problema. Ah, vale. Matthews ha gastado una común. Ahora miro las dos, sí. Mi turno. Pues vamos a jugar esto. Matthews canjeó una común. Que decía, hola. Hola, Domingo. Saludos a los usuarios del chat. Gracias por el saludo. Uy, se llega a ser tierra verde. Cómo nos habríamos reído. Sería casi el mejor robo que podríamos hacer. Pues sí. De todas maneras, es una idea que debería plantearme de nuevo. Tiene dos cartas en mano. Ah, si robamos tierra y la ponemos en juego, tendremos también dos cartas en mano nosotros. Uy, nos falta un mana verde. Pero bueno, no está mal. Le han salido dos filovascuas. Que no va a poder jugar el turno siguiente. Sí, sí las puede jugar el turno siguiente. Una de ellas sí que la va a poder jugar. Tendríamos que ver si lo he subido al final del turno. Ya lo he jugado mal. Aparte del mulligano a cinco. Bueno, este robo tampoco está nada mal. Ah, no, los filovascuas fueron de antes. Veis que me he distraído con lo de los temas. Fueron del turno anterior. O sea, que las ha perdido los dos. Vale, 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 vale. Qué lástima no tener el segundo mana verde, eh. Escupe brasas. Tenemos una esperanza. Vuelvo a repetir, si robamos verde... Vamos a echar esto para arriba. Si robamos verde, podríamos jugar el emboscador de manada nocturna, por sorpresa. Y si la última carta es una tierra o... un choque simplemente o algo así, nos quedan quince vidas. Y antes aplasta huesos es... Pues con dos verdes habríamos hecho algo esta partida, eh. ¿Él sabe de qué va nuestro mazo? Sí, porque hemos jugado el degollados a la obra. No nos mata este turno, pero el siguiente nos mata. Seguro juguemos lo que juguemos. Simplemente tiene que atacar con todo y ya está. Venga, va, vamos a ver. Aquí va la cuarta ráfaga de Ether. Va seguro para dentro. Las bestias enamoradizas creo que se meten precisamente contra este mazo, ¿verdad? Y los tres uros. Y entonces aquí quitamos algunas de las cartas caras. Una de cada de las cartas caras. Quizás los degolladores salores se pueden quitar también. Podemos quitar algún counter de los caros. Algo así de este estilo. O sea, hemos quitado la mayoría de los counters dejando los cuatro aplacar únicamente. Cuatro ráfagas de Ether. Lo que he metido son bestias enamoradizas para poder bloquear. Uros para ganar vidas y también poder bloquear más adelante. Y básicamente dejarlo igual. Es la primera vez que juego este mazo realmente, eh. O sea, en plan best of three. Así que el banquillo que esté haciendo contra... Una crisis más. Podríamos meter una crisis más y quitar un sabotaje siniestro. Quizás. Llevar dos crisis. Pero no... Bueno, sí. No creo que sean tan buenas las crisis contra Monoret. Son muy lentas realmente. Creo que es mejor Uros, sencillamente. En este mazo en general. Yo diría, ¿no? Venga, va. Vamos a probar. Ya digo que con dos manas verdes quizás esta partida la podríamos haber aguantado, eh. Con lo que él tenía en mesa. Venga, salimos. Vale. Nos la podemos quedar. Solo tenemos que robar una tercera tierra para jugar el Uro. Y listo. Buscamos tierra, eh. Única y ha hecho moliga a nuestro rival. Un 2-2 que ganas una vida y robas carta y tiene que matarla. Sí. O le bloquea o le tiene que matarla. Es verdad que también ya la fastidia bastante. Vale. Pues la tierra nos la quedamos. Maná campeón ferviente. Vale, muy bien. Voy a jugar la isla. Y pasamos turno. Tenemos una mano bastante buena. Nos vuelve a faltar el segundo mana verde, eh. Para poder hacer esto o esto. Obviamente aquí nos comemos un daño. No pasa nada. A ver qué es lo que juega a continuación. Escupebrasas. Vale. Mi turno. Yo creo que podemos ganar tiempo ahora. Nos guardamos la ráfaga de ter para más adelante. Ahí nos estamos previniendo los daños. Y hacemos Uro. Ganamos 3 vidas. Robamos una carta extra. Un bosque. Un bosque, por favor. Si empezamos perdiendo es básicamente un poco también de mala suerte, ¿no? La primera partida ha sido Mully gana 5 y esta... Igual otra vez sin verde. Vale, va a poder ver a la fuga. Y escupebrasas. Venga, si robamos un bosquecito podemos hacer doble hechizo además. Doble ráfaga de éter. Que nos daría un montón de tiempo. Es que también yo de verdad tengo un grafe con todo. Venga, vamos a ver si robamos tierra. Lleva 27 tierras, creo, el mazo. ¿Cuántas lleva? ¿26 o 27? Si robamos tierra, la que sea, doble ráfaga de éter nos va a dar un montón de tiempo. Pues es una pena porque realmente hemos tenido... O sea, el peirin no es tan malo realmente, yo creo, mono red. Pero claro, aquí va a parecer que nos ha pegado una paliza. Cuando realmente lo que ha aburrido es que la primera partida hemos hecho Mully gana 5. Y en la segunda nos hemos quedado atascados de tierras otra vez. A pesar de haber robado dos cartas extras. Vale, una tierra... Hombre, por fin. Vale, aquí no podemos hacer mucho. Salvo esperar a que ataque. Bueno, espérate. Vaya tela. Le vamos a quitar esto de en medio. Me queda una carta en mano. Yo intuyo que no es una filoascua. Lo que no sé es por qué no... Le podría haber subido esto también a la mano antes de que... Esto también. Venga, va. Nos ha subido la mano, quiero decir, al top, ya me entendéis. Y ha estado bien subir primero el Anax. Porque lo ha puesto en el top. Y ahora el otro lo tiene que poner para abajo. Vale. Nos pega de 3. Es que hemos perdido... No sé si hemos perdido un turno o dos turnos. Y claro, eso es letal, ¿no? Contra un mazo como el suyo. Podemos hacer una Krasis 3-3. Ganar una vida, robar una carta y dejar un 3-3 en mesa que puede bloquear a la mayoría de sus bichos. O podemos pillarle con el emboscador por sorpresa y soñar. Voy a hacer lo de la Krasis. Tenemos en el cementerio 4 cartas. A lo tonto hemos llenado bastante el cementerio. Vamos a probar a hacer lo de la Krasis 3-3. Si no tiene... Oh, otro ráfaga de éter. Habría estado bien que fuese una tierra. Si robamos tierra adicionalmente, podemos hacer de nuevo ráfaga de éter sobre el Anax. Y además emboscador de manada nocturna. Vale, aquí comemos bastante daño. Le digo, si... Vamos a ver qué robamos. Bajamos a 5. Ah, deja un token 1. Deja 2, tokens 1, 1. Ey, enhorabuena... No me ha dado tiempo a verlo, lo siento. No sé por qué esa carta dura menos de lo normal. A ver qué han dicho en el mensaje. Oh, Lord, muchas gracias, que ha comprado 5 cofres de Stringluz. Muchísimas gracias, a veces un montón en serio. No tenemos ninguna opción, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos. Nada, imposible. Bueno, pues no hemos empezado nada bien. Ya digo que no ha sido una paliza en absoluto la partida, porque en la primera hemos hecho Moligán a 5 y en esta nos hemos quedado atascados de tierras un par de turnos lo suficiente para que él jugase de todo. Nosotros no jugásemos nada. Así que... Así que ni la contaría siquiera. No ha sido un... No hemos podido ni jugar. Ninguna de las dos partidas hemos jugado nada. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y podemos jugar una partida normal. No, no es el peor emparejamiento. Bueno, es el peor emparejamiento, pero no es malo del todo. A ver el mensaje de amor. Vale. Joseja gastó antes el mensaje de amor. Revelas tu amor y dice Neo, oh Neo, el alma del baneo. Si no te digo muer, no cabe. No te ha salido el texto completo. Pero es bonito. Neo, oh Neo, el alma del baneo. Me ha gustado esa carta de amor. La carta de amor no sé por qué dura tan poquito. Dura muy poquito. Pues muy bonito declarar tu amor a Neo así en... Con una carta de streamloods. Venga, a ver. Una mano normal, por favor. El juego no quiere que tengamos una mano normal. De momento... Voy a hacer mulligan. Vale, esta es la mejor mano que hemos robado hasta ahora. Lo cual no habla muy bien de las manos que hemos robado hasta ahora. Es la mejor que hemos robado hasta ahora. Otro coste 4. Me gustaría algún counter. Así que voy a tirar eso hacia abajo. Porque llevamos 4 emboscadores de mana nocturno. Pero necesitamos algún counter, ya digo. Algún counter de coste 2 o 3 es lo que quiero decir. Buenas noches en bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, esto está bastante guay de hecho. Como parece que es un mazo con azul, la disputa mística por un mana azul va a ser buena. Si ahora juega, por ejemplo, algún parado de pensamiento se lo podemos contrarrestar. Trap Saver pregunta que si creo que vamos a volver a ver alguna expansión con muchos Prince Walkers, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque los Prince Walkers generan dinero. Lo siento. Muy bien. Tienes un timeout de 2 minutos. ¿Qué has puesto ahí? A ver, Lord ha baneado a Machej, que no sé quién es, arroba gmail.com, porque has puesto un correo electrónico ahí. Eso ha sido muy raro. Explícamelo en el chat o lo que sea. O te has equivocado. Has hecho copy-paste de algo que no deberías haber hecho copy-paste. Ambien dice que Simicrash parece que ha vuelto que él también la usa. Lo tenemos que contrarrestar, claro. Con el counter que nos hemos topdeckeado justo después de eso. La quinta tierra, nos la vamos a quedar. ¡Ey, Jesús! Nueva suscripción. Muchísimas gracias. Tres mesazos ya, ¿eh? En serio, un montón de agradecimientos. Vamos a jugar esa Nisa. Ya la tenemos en mesa. Así los... Las Krasis, la Krasis, se hace mucho mejor. Voy a enderezar la isla porque es posible que nos mate la tierra, ¿vale? Y si nos mata una tierra, prefiero que sea una isla. Vale, la partida se nos pone un poquito... Un poquito mejor. ¡Uff! Es que va a coger eso seguro, ¿eh? Así. Así, así. Va a coger las dos cartas. Una es repetida. ¡Muajajajaja! Bueno, repetida. Nos va a tener que bloquear, supongo, claro. Nos va a jugar otra vez el Atris. La verdad es que no le he dado el juramento de calla porque no me matase la tierra. Pero claro, esto al final y al cabo supone que nos mate la tierra igualmente, claro. Pero bueno, le matamos el Atris a cambio. Lo que pasa es que le he matado a otro Atris con el cual roba más cartas. Estaba la cosa ahí complicada, ¿no? No era una decisión fácil. Mira, Neo con... No me digas que me lo matas. Doble juramento de calla a mi emboscador de manada nocturno. Es duro, pero la anisa sigue viva. ¿Creéis que tendrá... Ya sube a 8 nuestra anisa, ¿eh? Y tendrá ritual de rojín. Con ritual de rojín nos hace bastante daño. Porque nos mata las dos tierras. Ritual de rojín nos daña bastante. Vamos a ver. Vale, no tiene ritual de rojín. Vale, llega ya el maná. Uf. Bueno, la verdad es que no le da igual. Venga, que se coja estas dos y tiramos en respuesta el de Cuidador Salobre. Creo que es ya victoria, ¿no? Creo que le matamos. ¿Somos letales? 3 y 3, 6 y 2, 8. Creo que sí, somos letales. Tendrán mal un removal. Podría ser. Vale, es un pairing contra un mazo así de control tipo... Bueno, es tetracolor, ¿no? Una tetracolor esta es de Planeswalkers. Creo que no es uno de los pairings peores. Lleva permanentes rojos. Por ejemplo, el Nicol Bolas es rojo. Pero no lleva muchos hechizos que sean rojos. Esto no creo que sea bueno. En cambio, las disputas místicas sí. Porque azules sí que son casi todos sus hechizos. Y los negar también. Voy a quitar las disputas místicas. Sé que no son malas del todo. Pero las 4 se van a ir fuera. Vale, 4 disputas místicas fuera. Krasis... La Krasis no es mala, pero lo más importante es la Nisa. Bueno, espérate. No hace falta quitar todas las disputas místicas. Lleva hechizos azules. Espera, espera, espera. De hecho, lleva bastantes hechizos azules. Uh, las 4 disputas místicas para adentro otra vez. No, no, no. Lo que estaba haciendo no tenía mucho sentido. Lo que va fuera son las ráfagas de Ether, como he dicho. Las ráfagas de Ether no son buenas contra él. Una Krasis me parece bien. Se podría quitar un emboscado de mana nocturna, quizás. O un degollador. Es que el degollador... Podría quitar un degollador. O algo así. A ver, como lo del chat que me comentéis. No es que quiera ayuda, pero como estoy aprendiendo a jugar el mazo un poco, seguro que vosotros sabéis más. Muchas gracias, Trap Saber. Bueno, later. Bueno, cadierno. No es mañana, es el viernes. El viernes a las... Hoy es miércoles, ¿no? Es miércoles, ¿verdad? Ey, Lord que ha canjeado la carta del nacimiento de Melendi. No tengo ni idea de lo que es esto. No sabes quién es Melendi. Melendi es uno de los mejores artistas de la historia. Por otra Krasis el emboscador. Sí, por si la partida se alarga. No lo veo muy claro tampoco, ¿eh? Es que el embosc... Es que me... Ah, cuidado, espérate, espérate. Que lleva cuatro teferis. Eso sí que es totalmente cierto. Vamos a hacerlo así. Aplacar fuera. No, ¿por qué? Es bastante importante. Viernes a las 8 de la tarde, hora de España. 3 de la tarde, hora de Argentina. Son los dos horarios que sé porque los han puesto oficiales. Al menos dos aplacar. Bueno, la verdad es que... Es cierto que el aplacar, si la partida se alarga, no hace mucho, ¿no? Puede ser. Ahora lo probamos. Lo de quitar un par de aplacar. Me gusta el degollador salobre. La gente lo está dejando de jugar en este tipo de mazos, pero creo que sigue siendo bueno. Es posible que él se haya quitado el removal. Contra criaturas pequeñas, quiero decir. Y lo voy a dejar arriba. No tenemos counters, ¿vale? O sea, tenemos una mano absolutamente sin counters. Y eso que yo creo que hemos metido más counters de los que hemos quitado, ¿verdad? Vale. La buena noticia es que tenemos una mística crestada y luego Nisa, ¿eh? Ojo, qué turnito más guapo. Nos vamos a marcar ahora. Un turnito que duele. Y luego Krasis, el siguiente turno. Metemos bosques en mesa para tener más mana el siguiente turno. ¿Creéis que conceder al rival? Voy a enderezar la isla por si tiene... Bueno, la verdad es que lo tiene complicado. Ya solamente con esto en mesa. O mata a las criaturas, o mata a Nisa. Pero le... Un Nicol Bolas. Que casi hasta podemos ignorar prácticamente. Podemos descartarnos una tierra de la mano si hace el más uno de robar. Pero es que si hace el más uno de robar, creo que hasta nos merece la pena... Ah, nos mata la Nisa. Obviamente le matamos el Nicol Bolas. Vale, hace un drenar vida de dos. Pero, no sé, obviamente hay que matar a ese Nicol Bolas. No sé, si podemos hacer una Krasis 4-4. O esperarnos... Es que... Vamos a esperarnos. Es probable que nos la quite de la mano, ¿vale? Con un quitacartas o algo así. No me está bien de que nos la quitase de la mano. Atris. O vale. También nos fastidia bastante, Atris. Si le decíamos así, va a coger las dos cartas siempre. Ah, sí. Va a pillar las dos cartas. Va a pillar T-Rey Narset. O sea, aunque no las está viendo... Obviamente, pilla las dos cartas. Pero la Narset no la puede jugar este turno. Y le supone... Gastar el turno que viene entero. Uh. Juga Tierra. Enderezada, pagando dos vidas. Eso es que tiene un Remobile. O tendrá un Counter. Un Beto de Dobbin, supongo, ¿no? Aquí viene la Krasis, lógicamente. Tenemos que jugarla ahora o nunca. Vale, vale, vale. Tenía que extraer la Chispa. Y nos mata la Tierra. Vale, hacemos la Krasis. 4-4, vuela. No está mal. Robas dos cartas. Bueno, nos va a clavar el Narset. Como mínimo, una Narset. Y espérate que no nos haga Narset... Bueno, Teferi no, porque se lo mataríamos. Quedan 11 vidas. Pegamos de 6, que tampoco es tontería. Vale, juramento al Degollador. Vale, bien. Proba carta con Narset. No podemos... Sabiendo que tiene una Liliana en mano... Yo creo que no podemos jugar esta Krasis ahora. Vamos a pasar el turno simplemente. Tiene 5 cartas en mano, eh. Llevalas de ganar totalmente. Voy a robar en respuesta. A ver qué tenemos. A ver qué encontramos. Tenemos 4 tierras. Vale, perfecto. Voy a pagar 2 vidas. Que nos sobran las vidas. Para tener mana de sobra. Esto entra. Vale, Narset entra porque... Tiene mana de sobra para pagar. Pero vamos a meter el Emboscador al final del turno. Y la disputa mística nos la guardamos para la Liliana. Yo creo que es mejor. Mira, eso no vale para nada el barrio temporal. A ver qué tiene. Nada. No, extraer la chispa. Teníamos un mana azul precisamente por si acaso. Joder, nos va a ganar al final con el juramento de Kaya. Podemos hacer otra Krasis 4-4. Nada, vamos a esperarnos. Vamos a ver si conseguimos gastar estos counters. Vale. Buen momento para borrar los pensamientos. Ahora adivinamos 2. Nos ha quitado la Krasis. Bueno, no es tan grave. ¿Qué es mejor? ¿Un ladrónzalo atrevido o una carta aleatoria? Le quedan 19 vidas. Es que ha ganado un montón de vidas. Le tira para abajo. Es que además tiene el barrio temporal... El barrio... El barrio... El barrio... El barrio del Carnarion con el cual lo mata. Que mal robo. Una tierra. Ahora veis lo que os decía. Que es mejor un ladrónzalo atrevido o a lo mejor una tierra. Sabe las dos cartas que tenemos en mano. Así que de momento la Liliana no va a entrar. Porque la podemos contrarrestar supongo que con el aplacar. O sea que tiene algo más en mano, ¿no? Porque ya sabía que... O sea, tiene cosas tan buenas o mejores que una Liliana. Supongo. A ver si con los adivinar podemos ganar esta partida. Las dos son muy buenas. Vamos a pillarnos la Mística Crestada primero. Voy a quitar la parada. No voy a hacer nada en el mantenimiento. Y luego el aplacar el siguiente turno. Puede ser suficiente. Puede serlo. Venga, volvemos a bajarle a 12. Esta Mística Crestada le va a partir. A lo mejor tiene otra Liliana. Tenía dos Lilianas en mano. O dos Planeswalkers caros. Ahí está el 3 Fairy. El cual contrarrestamos con Mística Crestada. Y nos queda todavía la disputa Mística. Para poder contrarrestar cualquier hechizo pequeño. Bramido del Carnarium. 4 y 3, 7 tierras. Nos mata únicamente la Mística Crestada. Vamos a ver qué viene por aquí. Ladronzuelo. Otra vez lo mismo. Antes es que el Ladronzuelo no hace mucho contra él. Vamos a hacerlo así. Dejamos que muera la Mística Crestada. Y en el mantenimiento adivinamos otra vez. Vale, eso sí. Nos lo quedamos. Tenemos 5 tierras. Espérate, no nos llega. Tenemos 4 tierras nada más. Nos la vamos a quedar igualmente. Es una buena win condition para... Para el siguiente turno. Vale, bajamos a 9. Sabe que tenemos la disputa Mística. O sea que puede jugar con nosotros si quiere. Que pague, ¿no? Al menos le gastamos el turno entero y luego jugamos la Nisa. No creo que nos devuelva la crisis a la mano. Efectivamente. Uf, buenos robos, eh. Y llegados a este punto. Creo que le vamos a matar el Teferi. Para poder jugar a velocidad instantánea el emboscador cuando queramos. Vuelva a ganar 2 vidas. Lo digo que nos mata al final con el juramento de Kaya. Pero esta partida la tenemos muy a nuestro favor. Hemos pagado 7 vidas que le podríamos haber quitado. ¡Guau! Vale, a ver a qué lo hace. Elspez a Nisa. Vale, en ese caso... No nos llega para todo, ¿verdad? 2 y 1, 3 no nos llega para todo. Ah, venga, da igual. O sea, me podría esperar a final del turno. No iba a cambiar... Bueno, me podría esperar a que esto se resolviese. Da igual. Oh, qué buen robo. Por cierto, se me ha olvidado adivinar... Se me ha olvidado adivinar antes de robar. Debería haber adivinado antes de robar. Pero mira lo que nos hemos topdeckeado. 3, Ferry. No. Esperemos que no haga ahora... Bueno, haga lo que haga, pero yo... Va, buena partida. Ha estado bien, buena partida, sí, sí. Yo creo que es un pairing fácil. Los mazos de control lentos con este mazo los tienes más o menos... Más o menos a tu favor. Pues es cierto, no sé quién dijo antes. Tu peor pairing en la menor red. Pues sí que es cierto. Un poquito ha dicho un goboy. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, estamos a... Ey, tengo que dar un cofre, dice en el X. Cierto, perdonadme si está un poquito con la partida concentrado. Vale. Ah, un pase, por cierto. Un pase VIP para DavidCM. A ver. Pase VIP para DavidCM. Ya eres VIP. Vale, perfecto. Un pase VIP para DavidCM. Perfecto. Que acaba de canjear sus puntos del canal. Y cofre para... Oh, sí, el 13. Perfecto. También lo tienes ya. Otro cofre para Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. ¿Tu nombre, Miguel? ¿En serio? Es Miguel. Eres... O sea, te has podido pillar en Stringloods el nombre Miguel. Funciona eso. Es que hay muchos que se llaman Miguel. Confírmame, por favor, a ver si me lo has puesto mal o algo. Confírmame en el chat que te llamas Miguel. Ah, ya te he dado cofre en alguna otra ocasión, ¿verdad? Vale, pues ya lo tienes entonces. ¿Qué nos ha hecho? Yo he distraído con los cofres. Me lo voy a quedar. No sé, no creo que sea muy bueno contra él tampoco, pero bueno. La cuestión es que, claro, efectivamente, Monored lleva, como dice Neo, lleva hechizos más baratos que tus counters. Y claro, eso es el gran problema del mazo. La cuestión de Monored es que llevas de base, ya en la primera partida, los Ethergast. Y Ethergast es mucha ventaja, es muy bueno. No es una carta que debería ir de base. Aquí lo malo de esta partida es el horno que nos ha metido ya en mesa. Le quedan dos cartas en mano, nada más. Vamos a contrarrestar esto. Y Kensiro, que también ha canjeado un cofre de Stringluz con los puntos del canal, te lo doy también, ¿vale? Vale, ya lo tienes. Ahí estamos. Y Falcon Greggs, nuevo suscriptor, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Bienvenido. Espero que disfrutes de tu suscripción y que te haya merecido la pena. Sí, Miguel ha puesto que su nombre en Stringluz es Miguel. Yo se lo he dado. Yo creo que ya había... Nacho Eli pregunta que si he llegado a 10.000 subs. No lo he mirado. Pero debe estar a puntito. ¿En qué turno estamos, en el mío o en el suyo? Estábamos en el mío. Luego decís que me distraigo. Ah, espera, que estoy jugando una partida de ranked. Bueno, tampoco puedo hacer mucho, ¿eh? Si juego algo importante lo contrarrestamos y si no, pues no. Un segundo horno es importante. Sí que es importante, sí. Sí que es importante porque si no lo contrarrestamos con dos hornos es que nos ganas solo con eso, casi sin pensarlo. Creo que está muy cerquita de ser 10.000. Si no son 10.000 ahora mismo ya deben ser 9.999 o algo así. Otra tierra, ¿eh? Hemos robado bastante mal esta partida. Y Kensiro gasta la carta que no hace nada. Ahora os digo, lo voy a confirmar cuántos suscriptores somos exactamente en YouTube. Mega Flood, sí, un poquillo. Un poquillo. La mano no era mala inicialmente, pero hemos continuado robando tierras. Y claro, pues eso... Le hemos tenido que contrarrestar un horno, ¿eh? Que da un poquito de pena y todo. Darkaita dice que contra Ractos poco puedo hacer este mazo. No lo sabía. Pensaba que iría razonablemente bien. Podríamos haber bloqueado al gato. Lo malo del gato es que nos bloquea todo lo que quiere. Espérate, espérate. Primero esto y luego lo otro. A ver que mire cuántos subs hay en YouTube ahora mismo. Según YouTube pone el 9.990. Nisa puede ayudar un poquito. Esto es bueno contra él. Es que realmente nos lleva muchos hechizos rojos. Casi todos son negros en este mazo. Pero bueno, venga, va. 9.990, pero no actualiza muy bien. O sea, es decir, también ponía 9.990 hace un par de horas, creo. O sea, que nunca suelen actualizar muy rápidamente el número de suscriptores en YouTube. Ves, por ejemplo, Jesús dice que le salen 9.980. Ahí me pone 9.990. Pues Miguel, con ese código no estás en Streamluts, ¿eh? A mí no me apareces en Streamluts con esos números. Con el que has puesto en el chat ahora mismo no estás en Streamluts. Así que, Ale, corre a registrarte en Streamluts. Corre a registrarte en Streamluts para que pueda darte el cofre. Aquí se come el ataque de 6 porque si no pierde el tema del gato y el horno, claro. Esta, queezca, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Nah, no te has perdido nada del otro mundo. No sé por qué. Está valiendo la ráfaga de Ether por si habían cambiado el texto a cartas negras. Pero no. Nos ataca a nosotros, ¿vale? A ver si robásemos una... Si robásemos una Krasis, me podría reír un poco. Cada jugador pide una unidad y roba una carta. Vale. Genial, gracias. Yo creo que salimos ganando más nosotros que él. Robando esa carta. Fijaos. Cuando uno pide, recibe. No tenemos tampoco mucho color verde. 4 y 4, 8. Una Krasis 6, 6 es suficiente. Una Krasis 6, 6 está bien. Ve a enderezar esta. Bueno, da igual. Da igual la que enderecemos. Vamos a enderezar el bosque. Venga, va. Y es que tenemos para el aplacar o la ráfaga de Ether, dependiendo de lo que juegue él. Y metemos de 9. Poca broma. Hemos robado bien, ¿eh? Hemos tenido suerte. Ojo que nos la roba, no creo. Con el aplacar que tenemos y sobre todo con la ráfaga de Ether va a ser difícil. Claro, la ráfaga de Ether contrarresta el reclamar al primogénito. Así que somos letales el siguiente turno, prácticamente. Sí, porque tenemos muchos atacantes. Lo malo. Es cierto que no nos la roba este turno, pero el siguiente sí. Bueno, no hay más remedio. También podríamos haber hecho ráfaga de Ether a la propia Krasis. Uh, no se me había ocurrido. Me he dado cuenta tarde. Ráfaga de Ether a la propia Krasis y la rejugamos. No se me ha ocurrido. Uf, tendríamos que haber hecho ráfaga de Ether a la Krasis. Hemos perdido, ¿verdad? Nos pega con las dos voladoras de 9 y el gato 10. ¡Ah! No se me había ocurrido. Se me ha ocurrido después. Habría sido la jugada perfecta. Le habríamos hecho la 13-14. Pues el banquillo no está nada preparado contra Ractos Sacrifice. No llevamos nada contra la Ractos Sacrifice. Habría que llevar quizás... Habría que llevar catalejos en este banquillo, quizás. Habrá que retocar este banquillo y meter algún catalejo, ¿eh? Estos últimos bichos, los de aquí, estos 4, 3-7 y 3-10, se pueden cambiar. Voy a meter un par de Negar extras. Ráfaga de Ether... Creo que voy a quitar las ráfagas de Ether, ¿eh? Y mira que lleva rojo, pero el rojo que lleva no es tan importante. Es pequeño, quiero decir, en comparación. Vamos a dejar una ráfaga de Ether. Mira, Detaz también dice en el chat eso, lo mismo que he dicho de las ráfagas por Negar. Si Kezcak es posible que juegue a Runflash, creo que es un mazo bastante competente. O sea que la Krasis es su arma de doble filo contra él. La verdad es que no lo había pensado en su momento. Lo voy a dejar así el mazo. La jaula, la jaula, cierto. Carlos Silver tiene razón, de hecho... De hecho, me lo voy a apuntar y ahora lo vamos a cambiar a ese banquillo. Lo apunto por aquí, jaulas. Es cierto. Y además contra más mazos también es útil. ¿Qué? Eso es, sí. Vale, lo dejo aquí apuntadito y luego lo miramos. Pues sí, la jaula, ahora metemos jaulas. Creo que de todas maneras, si hubiese hecho ráfaga de Teramicrasis, ganábamos la partida. Es que no me he dado cuenta. Se me ha ocurrido después. No es una cosa tan obvia, ¿no? Las disputas místicas tampoco son buenas contra él. Tenemos que meter más banquillo contra este emparejamiento. Es cierto que es un mal peirin. Esta mano es mala, ¿eh? O sea, si robamos tres tierras seguidas, la mano está guay. Pero tenemos que robar esas tres tierras seguidas. Tenemos que robar tres tierras seguidas. Venga, va. Un poquito de suerte. Vamos a ello. Venga, primera tierra. Pasamos turno. Si, las disputas míticas también son balas. Ahora tenemos que cambiar el banquillo y las disputas fuera. Sí. Sí, bueno, pero tampoco tenía nada que meter a cambio. Así que ahí se quedan. Hay que meter esas jaulas. Esas... Sí, las jaulas. La información es poder. Vamos a negárselo. Jugamos tierra enderezada para tener disputa mística abierta. Y si no juega nada importante, hacemos la espiral de crecimiento. Y si robamos la quinta tierra, metemos Nisa. Este bicho es un peligro. Se lo voy a contrarrestar también. Y nos clavó el horno. Pero bueno, horno sin gato no es tan peligroso. Mística crestada. Me la voy a quedar también. Nos la vamos a quedar también, esa mística crestada. Esta tira, qué pena que no haya sido enderezada. Porque nos permitiría doble hechizo ahora. Doble hechizo ahora. Y luego... Y luego mística crestada, claro. Esta mística crestada es la que puede marcar la diferencia de esta partida, yo creo. Este turno puede ser clave. Yo qué sé, voy a contrarrestar todo lo que vaya jugando. Creo que quedarme enderezado a ver si juega algo después sería un poco tontería. Lo jugamos ya y listo. Y si robamos tierra... Si robamos tierra metemos Nisa. Y si no mata la Nisa, metemos Krasis. Qué pena no tener ninguna Shockland para poder hacer también la espiral de crecimiento. Obviamente no enderezo isla, porque si nos mata la isla, necesitamos dos islas, ¿vale? Si nos mata una de las islas, perdemos el doble azul. Y no quiero perderla. Vale, juega esto del cementerio. Aquí entra como 5 o 4. Un ladronzuelo estaría guay. Bueno, esto tampoco está mal, ¿eh? Es más, es que hasta casi nos merece la pena seguir atacando, pero bueno. A ver cuánto mana sacamos. Lo mismo de antes, que nos puede hacer un... Lo que sea, 12. Es una 10-10. Llevamos una Krasis y nos ha salido en las dos partidas, que es un arma de doble filo contra él. Pero bueno, robar 5 cartas y ganar 5 vidas justifica. Tenemos 25 vidas. Justifica el girarnos. Si nos hace un reclamar al primogénito y nos pega de 10, pues bueno, pues nos pega de 10. Ya a partir de aquí. También se ha metido alto de traición, ¿eh? Y nos mata la Nisa. Bueno, aún así la cosa está igualada, de todas maneras. Una pena el no tener mana enderezado para poder hacer la delanción y subirnos la Krasis a la mano otra vez. Vale, bien, pensemos. Yo diría que tenemos que atacar con todo, ¿eh? O quedarnos... O sea, lo de atacar con todo lo veo bastante claro. La cuestión es cuánto tenemos que contrarrestar. Si jugamos esto, enderezamos el azul, tendríamos para hacer un aplacar o un ladronzor atrevido, pero no para la mística crestada. Salvo que giremos estas tierras. 3, 4, 5... Yo creo que sí. Tendríamos 2 y 2, 4. 1 y 4, 5... Enderezamos 2 y 2, 4. Venga, sí. Vamos a atacar así. Aquí hacemos el intercambio de una tierra con segador de medianoche. Supongo. Parece bastante obvio. Vale. Claro, que si hacemos esto no nos llega. Está en 9. Vale, pues pasamos turno. Tenemos 2 con 3 en mano. Bueno, podemos jugar solamente uno, pero tenemos... Tenemos cosas, tenemos cosas. Lo único malo que él tiene es 6 vidas extras. Ese es otro pequeño problemilla. Eso se lo voy a dejar entrar. Porque tiene 2 cartas en mano, le quedan 4 tiradas, puede venir algo peor todavía. Ahí está, una sacerdotisa. No es lo que esperaba. Pero va algo más contundente. Venga, vamos a contrarrestar. Y podemos hacer... Subirle la mano el espanto de la amargura. Jugar la anisa. Y atacarle con... Un gato. Ah, un gato. Lo último era un gato. Ah, con este gato ya no le matamos el turno siguiente. A ver, que lo suyo es... Jugar la anisa, enderezar una tierra, atacar... Con todo. Y en la fase de ataque subirle esto a la mano. A ver si no me la lía el juego. Que no me pase la prioridad. Vale, no me pase la prioridad. Y le subimos el 5-4 a la mano. Vale, metemos de 12. No muere. ¡Ey, Garrapata, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias. ¡Ey, primer mes! Y además pagando ahí a Tocateja sin Twitch Premium, sin nada. Muchas gracias, Garrapata, en serio. Se agradece un montón. Sí, aquí nos quedamos totalmente expuestos. O sea, todo girados enteros. Pero con 4 criaturas que pegan de 3 y le bajamos muchas vidas. De hecho, aquí él pierde otras 2 vidas. Bueno, aquí bloquea tal. Tiene, por cierto, 6 vidas extras con los tokens de comida. Pero aquí reseteamos la mesa totalmente a nuestro favor. O sea que... La tenemos ahí. Gracias, Garrapata. En serio. Se agradece un montón. Ansamon para ganar tiempo. Ansamon no me parece una mala carta en este mazo. No, pero sí. Ahora hacemos el cambio en el banquillo. Vale, otro espanto de la amargura. Y sacerdotisa. Vale, lo que pasa es que como tiene 3 vidas... Y el segador no es bueno cuando te quedan 3 vidas. Nos ataca la Nisa con el gato. Los tokens... Bueno, es que se ha girado entero. Se ha girado entero. Por tanto... Está un poco igual como lo hagamos realmente. Vamos a meter todo el mesa. Le quedan 3 vidas. Es que lo haga como lo haga... Como se ha girado entero no tiene manada. Por tanto ya... Ya perdía lo hiciese como lo hiciese, ¿no? Simplemente ha llegado demasiado ahí. Bajamos la segunda Nisa. Convertimos a otro 3-3. No había mucho que pensar en atacar con todo y listo. Vale, entonces hemos dicho que las disputas místicas no son buenas contra él efectivamente. Y voy a devolver 2. Mira que la Krasis nos la ha liado las dos veces con la Krasis, ¿eh? ¿Y esto? A lo mejor es mejor... Quizás sea mejor el Uro que la Krasis incluso, tal como está. Voy a dejar una Krasis y un Uro, ¿vale? Dos ráfagas de ETs porque no son del todo malos. ¿No le han salido los diablos del caos? A ver, Miguel, ¿ya te has hecho la cuenta con ese mismo nombre? Vamos a comprobarlo. Venga, va, te lo doy. Ahora sí. Ya tienes tu cofre. Gracias por esperar a que termine la partida. Ya lo tienes canjeado, ¿vale? Ya podrías disfrutar del suerte con él. Uy. Tinchor también... ¿Quiere ser Pip? Te lo doy ahora mismito. Vale, ya estás como Pip. Confíramelo si quieres o si hay cualquier problema, pues me avisas. Vale, correcto, genial. Bueno, voy a dejarlo así de esta manera, yo creo, ¿eh? ¿Algo más en el chat? Ah, que Naliki grita que mi tiempo de... Mira, si aún quedan 50 segundos. Bestia enamoradiza, dice Routar. ¿Tú crees que es buena? La verdad es que son dos que duras en una. El ladrón Zorono es muy bueno contra él. A ver, nos ha salvado, nos ha ayudado más que salvar. No sé, me gustan las cartas que llevamos, ¿eh? Voy a quitarme un degollador. Y un aplacar. No, un aplacar no, un sabotaje siniestro. Ah, sí, venga, va, vamos para allá. Crecimiento gigante. Me voy a meter crecimiento gigante, sí, como dice Pablo Oven. Tinchor, eh... Ya te lo... Ah, espérate, te lo he dado mal. Es que no te lo he dado a tu nombre. Se lo he dado a alguien que no existe. A Tinchor sin el 27. Dame un segundito. Pues lo sabes porque ahora ya en el chat aparecerás con un diamantito de icono a la de tu nombre. Y por cierto, que Nacho Eli también acaba de canjear 15.000 puntazos del canal en hacerse VIP. Pues Nacho Eli también lo tienes ya. Perfecto, ya lo tenéis. Venga, me centro en la partida. La mano es buena, ¿verdad? No le he dado a conservar. Me la ha conservado él mismo, el juego. No he clicado sobre conservar. Lo hace siempre, ¿eh? Probadlo, esperad un rato. Y luego, si basta con que pongáis el cursor encima, os lo acepta. Bueno, ¿saldremos de tierra girada? No. Vamos a tierra enderezada. Con un 1-1. Y en el segundo turno, como no tenemos drop de coste 2, hacemos isla más espiral de crecimiento. Él no lo sabe. Encantado. Otro gato. Que dura es la vida. Las bestias enamoradizas son solo para bloquear. Son solo un muro 5-5 en este mazo, claro. No lo había pensado, pero es que no llevamos unos 1-1 prácticamente. Más que los tokens de la bestia enamoradiza. Un gato menos. Quedan 3, sí. Pero los gatos vuelven en cuanto tenga tokens de comida. En cuanto tenga un horno, tiene tokens de comida y devuelve los gatos. Por cierto, ahora nos puede clavar un horno. No tenemos nada contra el horno. Segador de medianoche. Yo creo que solo nos acontrae. Estargastemos los puntos ahora. Hey, Miguel dice que es muy curioso. Me hace la siguiente pregunta. ¿En serio puedo hacer una pregunta? Buena pregunta. Respondida. Si puedes hacer la pregunta que tú quieras, yo te la habría respondido. Si lo hubieses hecho, claro. Como no lo has hecho, pues nada. Tú te lo pierdes. Vamos a contrastar sus dos próximos hechizos. Si no juega nada importante, pues hacemos espiral de crecimiento. Es decir, no juego la bestia ahora, que no hace falta. Que caca, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Venga, va. He dicho que iba a contrastar todos los hechizos. Si ahora hace horno, pues bien jugado. Well played. Me voy a quedar el counter. Vamos a intentar contrastar todo lo que juegue. No hagas horno, por favor. Ahí está. Buena persona. Voy a pagar dos vidas. Que sepa, que sepa, que tenemos dos verdes, dos azules, que viene mística crestada o lobo. Espanto de la amargura. Con cuatro cartas en el cementerio. No podemos... Bueno, sí, por poder podemos contrarrestarlo. Ese entra, total. Es solo un 3-2. Entra. Nuestros bichos son grandes, ahora que lo pienso. Claro. Podríamos haber robado antes de dejar que entre, por si robábamos un aplacar o algo. Tendría que haberlo hecho antes de dejar que entrase. Uf, otra mística crestada. Pues espero que juegue algún hechizo, porque si no juega ningún hechizo, perdemos el turno entero. En nada. Que juegue lo que sea, aunque sea un cebo. Que juegue un cebo, nos da igual. Pero que juegue algo. Vale, no es un cebo, además es buena carta. Dos por uno. Bien fresco. Y como tenemos otra mística crestada y un negar, le voy a matar el espanto de la amargura. Voy a bloquear. Es que nos quedan 14 vidas. Y si roba un horno y nos lo clava y tal, la podemos acabar liando. Vamos a buscar una islita. Buen robo. A ver si juega algo rojo. No lleva a diablo del caos este tío, eh. ¿Qué hacemos? ¿Veis? ¿Tiene moraliza o no? No tenemos counter para cualquier cosa que pueda jugar. Va a pasar el turno. Que crea que es por el castillo de Vendaleza. Que no me quiero girar por el castillo de Vendaleza. A ver si le engañamos. Percerón dice... En nada estás en Mítico. Este mes sí que me lo tomé en serio. Sí, de hecho empecé las primeras 12 horas en cuanto salió la sesión, la season, la temporada. Ya estaba yo ya a tope. Neo habría hecho a la bestia. Ya, ya lo sé. Era tentadora. La podríamos haber hecho perfectamente. Pero él tiene como más prisa, ¿no? Parece. Que nosotros. Ahora lo malo que si este espanto de amargura muere, entonces ya sí que va a entrar. Y me da mucha rabia un 5-4. Que tenemos problemas para lidiar con un 5-4. Si ataca lo dejo entrar, yo creo. Tenemos un problema con esto. Tendríamos que haberlo dejado. O sea, no haber contraestado el Segador. Ah, es que es peor todavía. Tenemos que ir hacia adelante. Ya veremos qué hacemos con el 5-4 este. Cuando llegue el momento. No voy a atacar con el estanque reproductor, ¿eh? De hecho, no voy a atacar con ninguno. Vamos a pasar el turno simplemente. A ver qué es lo que hace él. Eh, también... Uh, al final sí vamos a sacar partido a esto. Al final, esta anisa va a llegar a 8 contadores. Y es cuando él va a empezar a sentir la presión. De tener que mover ficha él. Por cierto, no tiene 5 tierras. Lo que pasa es que la quinta tierra la puede robar en cualquier momento. Así que... Así que es tontería. Podríamos... Habérselo dejado entrar... Lo ha echado abajo, ¿eh? No, ¿dónde lo ha echado? Sí, lo ha echado abajo, creo. O ha barajado después. Reclamation al Primogenitation. Vale. No es una buena jugada este reclamar al Primogenito. Venga, nos vemos obligados ahora sí a bloquear ahí. Y la anisa pues baja a 3. No pasa nada. La tierra la sacrifica. No ha hecho ni el daño a la anisa. Se le ha ido la olla. Nuestro rival se ha equivocado. No le ha hecho ni el daño a la anisa. A por tierras. No me han gustado nada, ¿eh? Las bestias en amaldizas en este... En este peirin no son buenas. No han hecho nada. No han trabajado nada. No han trabajado nada en este peirin. Aquí ha metido la pata un poquito, ¿no? Solo tenía que esperar a que hiciese el daño. Bueno, tampoco pasa nada, pero... Vale, pagamos 2 vidas. Tendremos 2 y 2, 4 y 1, 5. No nos llega para... Tenemos que haber enderezoado el bosque. Tenemos que haber enderezoado el bosque para tener 6 de mana. Y poder hacer negar más adivinar. Fallo mío. Buena partida, ¿por qué? El rival ha concedido porque se ha equivocado, ¿eh? Se ha equivocado y dice, ah, pues concedo. Pero no habíamos ganado. Ah, claro, es verdad, David. Es cierto, si el otro bicho se iba a morir. No podía esperar. Claro, es que estaba contra... Entre la espada y la pared. Es cierto, qué tonto soy. Es que parecía tan obvio y tan raro atacar para luego sacrificar el bicho que no me he dado cuenta, ¿cierto? No se ha equivocado. Bueno, sí se ha equivocado. O sea, la jugada no era nada buena. Podría haber quitado la tierra y haberla sacrificado sin más para adivinar y ya está. Así que no era buena jugada en ningún caso. Se ha equivocado de todas maneras. Atacar solo con la tierra, como dice Carlos Silver, ¿cierto? No, pues no se puede negar el espanto de la amargura ni cuando lo juega normal desde la mano ni cuando lo juega con escapar desde el cementerio porque es una criatura. El negar es solo para hechizos que no son criatura. La jaula. Pues ya tarde. Bueno, rezad para que no nos toque un mazo de... un Arragdos Sacrifice. Un mazo de gato y horno. Rezad para que no nos toque gato y horno. Necesitamos la jaula contra ese mazo, sí. Bueno, Joseja, ¿te has ido a cenar o qué? ¿Has vuelto ahora? Sí, cierto, eso es Garrapata. No puedo elegir la calidad de la que streameo. Me la pone Twitch de forma aleatoria porque no tengo el partner. ¿No me lo quisieron dar? No, no. Berribo no pregunta que si Juan me ha respondido. No, no me ha dicho nada. A ver, espérate, a ver si me ha respondido ahora. Qué soso. Ya le regañaré por ser tan soso. Con lo que nos podríamos haber reído. Y ha preferido ser un soso. Además, habría estado todo guapo. Eh, alguien se ha desuscrito del canal de YouTube porque tenía 9.990 y ahora pone 9.989. He perdido uno. A ver. En YouTube pone 9.980. Ey, Perserón, nuevo VIP. Te lo doy ahora mismito. Vale, en principio ya estás de bien, ¿vale? Si veis que os doy alguna recompensa y no os aparece bien o lo que sea, pues avisadme, ¿vale? Que se me puede ir la olla a mí. Buah, qué mano más mala. Vamos a hacer mulligan. 5 tierras y 2 hechizos. Esta mano está bastante mejor. La cuestión es que te quedas de esto. ¿Qué te quitas? Nos quitamos una anisa. Llevamos 4 anisas. Vamos a probar suerte así. Venga, va. No hay una forma concreta, correcta, de afrontar este enfrentamiento. La disputa mística podría haber sido buena o mala. Si es contra el nómono red, pues es mala. Pero mira, nos juega un mazo símic, así que al final resulta que esta disputa mística es buena al vernos la quedada, ¿no? Juanmi se ha desuscrito justo en ese momento. A Juanmi le he enviado varios mensajes de voz troleándole y no me ha respondido ninguno. He jugado a Isla Enderezada por si a lo mejor le clavamos la disputa mística. Pregunta a Joseja que ¿cuántos años tengo? 24. Qué pregunta más tonta. De esta manera más o menos todo el mundo lo sabe. Yo soy del 82, tengo 37 ahora mismo. Eso va a entrar. No voy a gastarme la disputa mística en una espiral de crecimiento. Es Temur, ¿eh? Temur de elementales. En las puertas de Mítico nos encontramos una Temur de elementales. Vale, eso entra. Tenemos buenos dos counters para el turno siguiente. Una gansa, madre mía. Tiene mal a infinito ya. Tiene mal a infinito, pero nosotros tenemos counters infinitos. Vale, infinitos. Uf, lo que tenemos son dos lobos. La que vamos a liar... Voy a pagar dos vidas para asustar ahora. No hace falta que sea ahora, pero es para asustar. ¿Qué creéis? ¿Que bloqueará? Yo creo que sí, ¿no? Cuidado con tasa. Juegue lo que juegue lo vamos a intentar contrarrestar ahora. Y el siguiente turno hacemos lobo-lobo. Doble lobo, ¿vale? Lobo en su turno y lobo en el nuestro. Él ha perdido cuatro vidas, por cierto, con doble lobo. Eso significa que son dos ataques de lobos y sus tokens. Temur de aventuras. Digo, temur de aventuras. Temur de elemental. Bueno, no, es que esta gansa dorada ya indica que no es de elementales. Es una... Es que no sé qué es. Es una temur... Eso está claro, ¿vale? Roja, azul, verde. Pero mezcla elementales con gansa dorada. Eso es lo que extraña. Es de elementales. Pues lo vamos a contrarrestar con esta pequeña ráfaga de Eter. A ver qué hace. Ojo con el devolador. Bueno, contrarrestarlo es un decir, ¿no? Lo pone arriba. La guerra croniense. Y nos quita el devolador salobre. Hasta tu próximo turno nos obliga a atacar. La verdad es que nos la ha guiado bastante. Por no decir mucho. Bueno, esto entra. No podemos hacer nada. Nos lo podríamos subir a la mano y rejugarlo, la verdad. No, porque luego se iba a matar a sí mismo. Va. Nos comemos tres en este ataque. A ver, la... No sé cómo hacer esto, sinceramente. Tiene muchísimo maná. El arcife despertado. Podríamos subir el arcife despertado simplemente por el medio hecho de ganar tiempo. Voy a gastar hechizo, aunque solo sea por ganar tiempo. Ya sé que luego vuelvo a jugar, vuelvo a robar carta o lo que sea. Pedro dice que no haga nada. No hacer nada no suele ser bueno. O al menos yo no sé jugar sin hacer nada. O sea, también es que quizás más bien es la frase correcta, ¿no? Vale, necesitamos que juegue un hechizo grande y se lo controlecemos con esta disputa mística. Que juegue... Esto da dos cada uno, por cierto. Tiene una cantidad de maná exagerada. Lo peor que puede ocurrir es que nos juegue, por ejemplo, un agente de la tradición. Pero tampoco significaría que perdemos. Ahora mismo dan uno de maná cada uno, ¿vale? Porque no tiene cuatro criaturas. Tres y dos cinco y dos siete. Vale. Si dice esa agente de la tradición lo podríamos contrarrestar. ¿Vale? Y si hace arcife despertado también se lo podemos contrarrestar. Pero la duda es si lo contrarrestamos o jugamos lobos. ¿Tendrá counter shell? Lo vamos a saber enseguida. Yo no sé si nos ha regalado un poco la partida. No, no, no estamos jugando torneo. Buenas noches, Wilson Becerra. Por cierto, saludos. Mareo quiere decir que la criatura no puede atacar ese mismo turno. Simplemente eso. No vamos a jugar el emboscador. Vamos a quedarnos enderezados, yo creo. A ver qué tiene él. Y si no, no ponemos token de lobo. Y al final te quedas más o menos igual por un más uno, más uno en su turno. Ahora... ¿Le hemos ganado esta partida? No sé qué ha hecho el rival. Ha jugado muy raro. Y de hecho, ¿para qué lleva rojo y para qué lleva gansas? Lleva rojo para guerra croniense. Lleva rojo para guerra croniense. Y gansa para... Le sobra, ¿no? O sea, no tiene sinergia con los elementales. Pues eso tiene que entrar. Además solamente nos queda un counter que tenemos que usar en la disputa mística. A ver si juega algo azulito. Esto dan dos de mana cada uno ahora, por cierto. Gracias a... Pero tiene que bloquear. Así que va a perder bichos. Dos cartas en mano. Esta es la partida que nos lleva a Mítico. Si ganamos esta partida, no. Esta ronda, si ganamos el enfrentamiento, subimos a Mítico. Así que es una partida importante. Ah, vale. Dice Miguel que claro, con Tasa blinquea la criatura y se la queda. Claro, pero eso es fantasía. O sea, ese tipo de cosas... O sea, depender de eso... Ah, si me salen justo estas dos cartas, que las dos cuestan cuatro, ¿no? Cuestan cuatro o dos. Ahí está la gente de la tradición. Aquí la ha liado él. La ha liado muchísimo. Ha habido... Aquí ha perdido la partida. Totalmente. Tiene dos bloqueadores, además. ¿Somos letales? Bloquea... Bien, le pegamos cuatro y tres y tres. No somos letales. No tenía por qué conceder. Supongo que no tenía nada para remontar. Ey, tenemos a alguien más que ha pagado los 15.000 puntos del canal en un VIP. Pues ya lo tienes. Vale, vale, dame un segundo. Dartas, DartasJC, muchas gracias. Ya eres VIP del canal. Si alguien no le llega al VIP o lo que sea, que me avise, ¿vale? Pero creo que sí te lo he puesto bien. Sí, claro. A ver, es que no es lo mismo. Mareo significa que no puedes girarla para pagar, para activar sus habilidades o para atacar. En cambio, para pagar un coste, sí. El tripular dice, gira una criatura. Pero simplemente te dice que como efecto... Bueno, es parte del coste. O es un efecto. No es parte del coste. Pero no es lo mismo decir que gires una criatura que decir giro la criatura para atacar o giro la criatura para activar su habilidad. Sí, son detallitos. A ver, ¿contra qué estamos jugando? Cuatro disputas místicas. Azul verde, ráfagas de Eter 3, ¿vale? Nisa, ladronzuelos, ladronzuelo me ha gustado. Voy a quitar un devolador salobre. La ráfaga de Eter... Es que esos hechizos más poderosos son... Hemos visto que son azules. Es el agente de la tradición. Voy a quitar los dos degolladores y hemos metido dos disputas místicas para subir hasta cuatro. Yo creo que así está bien. Oye, muchísimas gracias. Me acabo de fijar el número de espectadores. 200 espectadores hoy. Muchísimas gracias. Cómo se nota que a la gente le mola el rollo de a las puertas de Mítico. Y hoy es de verdad. A una victoria. Si ganamos esta partida, entramos en Mítico. Al final, ¿cuántas horas hemos jugado? Unas 20 en total han sido, ¿no? Creo que fueron las 12 que hicimos el primer día. Y luego han sido tres días de Rankeds. Unas 20 horas. No llega a 20, a lo mejor. De Rankeds. Para llegar a Mítico. Es más o menos lo que suele ser todos los meses. Esta mano sin un solo counter. Esta mano es terrible. Esta mano no nos va a llevar a la victoria. Pero es que es buena. Tienes las tierras. Tienes buenos hechizos. Vamos a quedárnosla. Pero vamos a ver si realmente esta mano es tan mala como parece. A lo mejor no es tan mala. Bueno, tenemos Mística que está de tercer turno. Y Nisa de cuarto. No está tan mal. Si sale de Arrecife despertado es un problema. Arrecife despertado así. Tan pronto. Voy a pasar turno. O sea, obviamente me voy a pasar turno. Y ahora vemos qué hacemos. A ver si se achanta porque se huele el aplacar. Y no juega nada importante. Porque no tenemos nada con lo que responder. Nada importante. Si juega una tasa, por ejemplo, ahora si es que la lleva. No, porque ha gastado el token de comida, claro. Tiene cuatro de mana, pero tiene tres porque la ha jugado girada. Vale, vamos a acelerarnos. Te digo, tener Mística crestada en el tercer turno puede ser clave en esta partida. ¡Uh, qué buen robo! ¡Ey! U Hernández Cuevas, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Tenemos muy buena posición ahora mismo. Ha cambiado esto mucho, ¿eh? Es que nos hemos robado tres counters, ¿no? Nos hemos robado Mística, disputa Mística, disputa Mística. Los tres turnos. Buenos, buenos robos, buenos robos. Tiene cinco de maná. Si juega tierra tendrá seis. Hay que jugar estas disputas Místicas ya. Si no, luego ya no van a valer. Bestia enamoradiza. Enamoradais Beast. Ese bicho es un problema. Podríamos... Contrarrestarlo directamente. Nada, venga, entra. El 1-1 entra. Además, ¿por qué lleva esto? Es un mazo muy raro. Lleva como elementales random y luego criaturas random. Le podemos contrarrestar con disputa Mística. La bestia enamoradiza. O jugar de gollador y subirse a la mano. Me voy a gastar una disputa Mística en esto. Es que dos disputas Místicas en mano van a ser muy específicas. Van a ser para cuando tengas siete de maná el siguiente turno y podamos contrarrestar a la gente de la tradición. Pero nada más. Vale, pues no hemos robado tierra. Así que pasamos turno. Le quedan cuatro cartas en mano y no tiene amenazas en mesa. Tenemos muchos turnos por delante. Esto también entra. Ah, es un elemental. Bueno, pero vamos. No iba a contrarrestarlo. Roba una carta. Es un poco inevitable, pero como lleva tan poquitos elementales, poco partido le va a sacar a esto, creo. No ataca con el arcife despertado. Se huele ya el lobo. Vale, perfecto. Nos viene bien. No juega nada. Pues un degollador salobre, entonces. Vale, perfecto. Podríamos gastar la Nisa en nada. Si es que subirle el token no merece ni la pena. Tierra, perfecto. Es lo que necesitamos. No vamos a atacar este turno ni vamos a jugar Nisa. Estamos en un momento en el cual la partida está en stand-by. Yo creo que la presión está de su parte, ¿no? Nosotros podemos empezar a jugar hechizos a final del turno. De hecho, podemos hacer el ladronzol atrevido instantáneo más criatura. Sigue atacando, vamos a dejar entrar, no vamos a ser nosotros proactivos a la hora de girarnos las tierras. Va a ser siempre reactivo. Por favor, juega algo. Quiero que juegue algo para que me dé motivos a mover ficha. Si no, nosotros no podemos mover ficha. Jugar el ladronzol está guay. Es doble hechizo. Esto crece y es un 3-1. Vuela, ¿no? Y podemos empezar a meter presión. Vale, perfecto. Tiene 2 y 1-3 de maná, ¿eh? No, y 4 de maná tiene. Así que tiene que ser la mística crestada. Mística crestada. Y si tiene algo, tenemos una disputa mística. Para ganar la partida en este turno, quizás. Para la disputa mística, claro. Que si no, no entra nuestro bicho. Pues aquí se va media partida, ¿eh? Lo malo es que con el aplacar que nos queda en mano, nos quedamos muy expuestos. Tiene 2 y 3-5 y 2-7 y 1-8 de maná. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? Ah, que tenía 4. Claro, claro, claro. Tenía 4. La tasa ha entrado igualmente. Cierto. Cierto, tenía 4. No nos llegaban los counters. Cierto, cierto. Tenía 4. No podíamos hacer nada entonces. Lo he dicho además con palabras. Tenía 4 y tal. Sí. Pues entonces... Tenemos que atacar. No podíamos hacer nada, era lo que había. Aquí la buena noticia es que tenemos el ladronzuelo. Y el aplacar. No creo que el aplacar vaya a ser relevante. Pero quizás el ladronzuelo, si no tiene agente de la traición... Si no tiene agente de la traición, podemos hacer algo. O sea, si su plan es hacer tasa al aracife despertado, podemos... Si hace agente de la traición... Bueno, podemos hacer el ladronzuelo y nos subimos nuestro permanente a la mano... Pero es que con el agente de la traición lo hace dos veces. A ver a quién hace objetivo. A la tierra. Pues sacamos verde azul. Y no sé si gastarlo en la espiral de crecimiento o en subirnos la tierra. No, porque no hace objetivo a tierras. Correcto. Se la va a quedar, claro. Vale, para ti. Y gastamos la espiral de crecimiento. Que suba la tasa. A la mano la puede volver a jugar, ¿verdad? Tenía cuatro de mana. No habría sido suficiente subirla a la mano a la tasa. O sea, es decir, si subimos a la mano a la tasa con el ladronzuelo la vuelvo a jugar. Tiene uno, dos, tres y el one, so cuatro. No me lo digo ni a plantear siquiera esa posibilidad. Realmente, porque la he visto un poco inútil la posibilidad. ¿Cómo que está Paco por aquí? No, no. No, 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 no. Es que he visto algo de DJs, de In Session, de si pinchabas o no pinchabas, pero te refieres a Jesús. Jesús también pincha, ¿eh? Y le he oído un par de veces si pincha muy bien. Nos mete también una bestia enamoradiza, creo, ¿no? Sí, le llega. Se gira completo. Bueno, completo. Tiene dos tokens, uno, uno. Creo que hemos perdido la partida, ¿eh? Nos la ha liado. Bueno, si se gira paraba ese ataque. Ah, no, claro, pero también tiene la tasa. No, yo creo que esta partida es imposible que la ganemos ya. La ventaja de cartas que está sacando. Y, bueno, no sé qué pone ahí en ruso, pero bienvenido. Muchas gracias. ¿Ruso no? ¿Es ruso? Sí, es ruso. Es ruso. Cirílico, para ser más correctos, ¿verdad? Tenemos dos hechizos que le suben cosas a la mano. ¿Sabes lo que vamos a hacer a la desesperada? O sea, en plan, no tenemos nada que perder. Bueno, uno a la mano y el otro al top de la biblioteca o a donde él quiera. Bloquea al que pega de 5 y tenemos un 3-3. Le bajamos a 8. O sea, en esta partida no la podemos ganar. Aunque hagamos ladronzuelo al final del turno. Ladronzuelo al final del turno. O sea, tendría que ser el muy tonto y girarse con demasiadas criaturas para que pudiésemos pasar y quitarle las 8 vidas que le quedan. Y nos gira el estanque reproductor. En ese caso tenemos que jugar el ladronzuelo al perdido. Aprovechando el maná. Pero que sé, vamos a esperar, ¿no? O sea, es decir, tampoco hemos perdido todavía. Sí, claro, Jesús, por supuesto, le hay permiso para que pongas tu enlace a tu sesión y que la gente lo escuche y lo compartas y tal, por supuesto. O sea, a ver, salvo que él se vuelva loco ahora y no, yo qué sé, gire sus criaturas para nada. Para atacarnos a nosotros. Ataca con todas. Un Omnath. ¿Se ha girado completo? Cuatro de aquí. ¿Cuánto daño hace con ese Omnath? Hace 3 de daño, ¿no? Es elemental, ¿no? Sí. Hace 3 de daño a un objetivo. Anissa, y la matas. Y te giras entero. Es justo lo que estábamos comentando. Si se vuelve loco y se gira entero, a lo mejor pierde. Hace 3 y 3, por cierto, con la tasa. Nos puede matar la tierra y el ladronzuelo. Es cierto. Nos mata a los dos bichos. Pero ya digo, si se vuelve loco y, no sé, y nos lo hace todo a nosotros. A ver, ¿qué dice Joseja? Te he leído jajaja. Jesús, un tío polivalente. Igual te plancha un huevo que te frío una camisa. Es una frase muy típica. Al final ha hecho un poco lo que decía. Lo de girarse entero. Prácticamente. Prácticamente entero. Para no hacer nada. Bueno, sí, matarnos la misa. Pero tenemos un 6-5 y un 3-3. Si le subimos a la mano los dos bichos, ganamos. No podemos subirse a la mano, pero ya me entendéis. Si robamos algo bueno, no hemos robado nada bueno. Esa es la mala noticia. Lo vamos a perder. Ah, bueno. La tierra no la perdemos, salvo que bloquee. Ah, tenía que echar un bloquear ahí. Esta tierra no se muere. Se nos va a morir del estanque el deudados al obre. Le quedan 5. Lo malo son que hace 3 daños todo el rato. Yo creo que ya muy mal tendría que hacerlo él. para que pudiésemos remontar esta partida. Bueno. El combo de Tasa con Omnath no es que sea un combo... O sea, requiere muchos otros elementales. La verdad es que hay cosas que son mejores. Ah, bueno, nos la gira con Tasa para que también se muera el bicho este. Nos gira la tierra que nos había girado. Vamos a jugar la siguiente. Vamos a ser realistas. Esta partida no la podemos ganar. Es un mazo raro. Muy raro el del rival. Parece como que desaprovecha todas sus posibles sinergias, pero a la vez, por otro lado, parece que las aprovecha todas, ¿no? Es una cosa extraña entre aprovechar y desaprovechar todo. Los degolladores han sido... Bueno, si es que al final quizás hemos tenido un pelín de mala suerte, ¿no? Hemos hecho Mullygan, creo, además. Y, bueno, se ha notado bastante. ¿Qué hacemos? ¿Mete más counters? Casi no lleva criaturas. Es que casi todo lo que lleva son criaturas. Incluso una Tasa puede ser una criatura. No sé si meter Negar es buena idea. Yo creo que no. Pero con las cuatro disputas místicas, los cuatro aplacar, los tres sabotajes siniestros y las místicas crestadas debería ser suficiente. Y todo lo demás me gusta. La Doronzolo puede hacer algo de trabajo. El problema es que no tenemos nada de Removal contra los bichos que juegan. Quizás la cuarta ráfaga de Ether contra los Arcefes despertados y los bichos que dan maná y cosas de ese estilo para ganar más tiempo. Y quitarnos una Nisa. Una Nisa y la cuarta ráfaga de Ether dentro. Todo counters e intentar ganar de esa manera. Vamos a hacerlo así. El logo que tiene Flash creo que es bastante bueno contra él. Porque nos permite quedarnos enderezados y si no nos importa, si no nos hace nada grave, metemos presión. Y el nacimiento de Melendi canjeado por DLT, si no es esta, será la siguiente. Efectivamente. Bueno, estamos a una partida. Seguimos a una partida. Le hemos hecho un Mulligan también en la anterior. Esta mano con un bosque. Si esto hubiese sido un bosque, es la mejor mano posible prácticamente del mazo. Hay que hacer Mulligan. Es la misma mano, pero mejor. Lo malo que nos falta el doble azul, pero bueno. ¿Qué nos quitamos de esta mano? El lobo. Nos quitamos el lobo y vamos a por los counters. Sabéis una cosa, el lobo lo podemos jugar, pero la Mística Crestada no. Por el doble azul. Vamos a hacerlo así. Y buscamos únicamente, solo quiero, ha hecho Mulligan a 5 el rival. Ha hecho Mulligan a 5. A ver si jugamos bien. Voy a intentar descentrarnos, olvidarme un poquito del chat, perdón. Voy a intentar olvidarme un poquito del chat porque no podemos fallar. Si lo ponemos hace Mulligan a 5, no podemos fallar. Buscamos Isla. Con esto robamos carta. Encima es un drop de coste 2 y nos lo vamos a quedar. Obviamente porque nos ayuda a profundizar el siguiente turno en busca de la segunda isla. Hemos salido nosotros con un Mulligan y ha hecho 2 Mulligan. No creo que lleve counters, ¿no? Ey, PSLC, 13. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Se ha hecho un Mulligan a 5 de una tierra. No ha robado tierra y ha concedido. A ver en qué puesto nos ponen. Saint Frederick, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. ¿Cuándo me dices el puesto? No me lo ha puesto. O sea, creo que he clicado y por eso no ha salido. Creo que tenía que esperar a que saliese. Muchas gracias a todos. Def, Def, Juki, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Y Jesús, que me compra 10 cofrazos de Stringlood. Muchas gracias, Jesús, a ver si te sale algo bueno. Pero si te sale algo bueno y te sale, por ejemplo, una carta de estas que envío a casa, te vienes a casa y te la doy en persona cuando acabe esta cuarentena. Ey, Twitch, desfase a nuevo seguidor, muchas gracias. Y Very Good, supercalifragilístico, es precioso, un bailoteo por el mítico. A ver en qué puesto nos han puesto. Muchas gracias a todos. 264. Voy a hacer pantalazo. Vale, ya está hecho el pantalazo, ahora lo ponemos en Twitter. Zorionac, muchas gracias Marai. A mí, a ver, igual que a mí me han ganado, o sea, me han ganado haciendo mulligan a 4 y a todos os habrá pasado alguna vez que un mulligan a 4 y os han ganado y también habéis ganado con mulligan a 4, yo también he ganado alguna vez con mulligan a 4. El limitado, el limitado he ganado con mulligan a 4. En construido yo no he ganado nunca en mulligan a 4, en limitado sí, pero en construido sí que me han ganado con mulligan a 4, con la mano perfecta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido, ha sido un desfase, ha sido genial. Ha sido muy pronto, eh. Y ya digo, el reto este mes no lo hemos conseguido, así que el mes que viene buscaré otro reto distinto. Super Califragilístico, espialidoso. Muchas gracias, Macarm, por esa carta de Stream Loots. SLC pregunta que si juego solo a las cartas o a la nada. Hace ya mucho tiempo que no juego a las cartas físicas, solamente juego magicano en la ciudad, hace ya tiempo. Edwin Giovanni, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Uh, Jesús, te han salido buenas cartas. Dos de crear, de crear, de crear carta y otra de crear comando. Piénsatelas bien, cuando salga la carta de Stream Loots de crear vuestra propia carta, pensad, si me ofrecéis, si me sugerís una carta muy poderosa, va a ser legendaria y va a salir muy poquitas veces. Si pedís una carta poco poderosa, que sea simplemente un chiste en pantalla, por ejemplo, algo así, va a ser común y va a salir mucho y va a salir vuestro nombre y tal. Así que pensadlo un poco, ¿no? Pensad un poco qué carta os merece más la pena si una u otra, ¿no? Así que nada, genial. Pues ya estamos, ha sido, la verdad, a ver, sinceramente, ha sido bastante fácil llegar a Mítico este mes. Ha sido rápido y ha sido fácil. Pues ahora ya seguimos jugando, ¿no? Habrá que llegar al top 1. El magichiste en magiblote casi, algún chiste de magi que estaría gracioso, sí. El aura de Saiyan durante las partidas, oh, es cierto, las auras de Saiyan. Hace tiempo que no, que no me pongo esas cosas. Vamos a ponernos un aura de Saiyan, de Super Saiyan. ¿De qué nivel queréis? ¿Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4? Super Saiyan Dios. A ver, el mejor Super Saiyan de todos. Ah, no lo veo. Y Mano, el nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. El mejor Super Saiyan de todos, para mi gusto, para mí, sin contar el 4, ¿vale? O sea, es que el 4, el 4 no es canon, ¿no? O sea que, sin contar el 4, me encanta diseño, el Super Saiyan 4, pero la serie de Dragon Ball GT es un insulto a Dragon Ball. Sin contar el 4, el mejor con diferencia es este. A ver, ¿por qué no se ve? Debería verse. ¿Dónde está? Ese es. A ver. Ahí que estamos. Bueno, es un poquito grande, ¿no? Quizás. Son las meninas que yo llevaba de joven, ¿eh? Se parece que este es difícil de acoplar a mi cabeza. No queda muy bien, ¿verdad? El Super Saiyan 3 no queda muy bien. Vamos a buscar nosotros, vamos a buscar nosotros mejor. No me queda bien, no me queda bien. Voy a reconocerlo, el Super Saiyan 3. No me queda bien, pero es mi favorito, mi Super Saiyan favorito es el 3. Sin contar el 4, porque el 4 me encanta también, ¿no? Y después del 3, seguramente este. El 2, ¿no? Este es el 2, no es el 2, 2 y medio o algo de eso, ¿no? Así. Aquí. Que me coloque. Y como no tengo el... A ver, ahí, ¿no? Y ya si le ponemos el aura aquí de... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ponerlo también. Esto lo quité, lo quité hace tiempo porque formaté el ordenador, no sé si os lo conté, que formaté el ordenador y todas estas imágenes las quité del OBS y ya se estaba poniendo ahora otra vez. Ahí ya está. Venga, vamos a jugar. ¿Este es el 1? No, yo creo que este es el 2. Le faltan los rayitos, también tengo los rayitos. Ya verás como si le pongo los rayitos, ya lo ves claro. El 1, el 1 es más suave. Mira, de hecho el 1 incluso... Uy, ¿qué he hecho? El 1, el 1 es más pequeñito, se ve mucho más pequeño, yo creo. O sea, se ve más suave los pelos. A ver que lo busque. Mira, el 1, este sería el 1, ¿verdad? Este sería más el pelo del 1, yo creo. Y el que tengo es el 2. Más encrespado, quizás, ¿no? Cuando me levanto por las mañanas tengo los pelos así totalmente. Vamos a poner los rayitos, los rayitos de Super Saiyan 2. Estos aquí están. Ahí estamos. Ahí está. ¡Over 9000! No he visto la última saga de Dragon Ball. Bueno, la última saga de Dragon Ball no la he visto. No la he visto, la de la cabra, la cabra mágica esa. Tengo que verla, tengo pendiente. Venga, estamos aquí para jugar, ¿no? Vamos a ver si ganamos alguna rondita más y a ver si subimos un poquito más. Por cierto, alguien ha canjeado cofres o vips o algo que me he distraído haciendo el tonto y no es plan, ¿no? Oh, si es que habéis canjeado con la locura de haber subido a Mítico. Blas de Lezo. Blas de Lezo. Ya tienes tu cofre, Blas de Lezo. Luego tenemos Mike Fulbaster, también ha canjeado un cofre con sus puntos del canal. También lo tienes ya. Y Giordano, que también ha canjeado un cofre de Streamluts. Ahí lo tienes. Ahí tienes vuestros tres cofres. Muchas gracias a todos, suerte con ellos y salimos. No estamos teniendo mucha suerte con las tierras en... No estamos teniendo mucha suerte con las tierras en general, en estas partidas. Pero yo creo que es algo... Yo creo que es algo endémico de este mazo, ¿no? En general, que tiene problemas con las tierras, ¿no? Dragon Ball TK, Glip de Maraxxus, eh, Mulligan. Vale, esta mano está bien, es jugable. La cuestión siempre es ¿me quito el emboscador que es el coste más alto o me quito el degollador que es la carta más floja? Mucha gente no lleva siquiera el degollador de base. Vamos a imitarles. Y así con este pasajer de llena podemos buscar bosque. ¿En serio, Neo? ¿Son los peores de Super Saiyan 1? Yo creo que son los peores de Super Saiyan 2, ¿eh? Yo creo que son los peores de Super Saiyan 2. Pero bueno, venga, va. Me quito los pelos y los rayos que además estaba tapando media pantalla con la tontería. Ya sé que me lo has dicho pero no estoy yo seguro, ¿eh? Decía pasta pocha que me quistase la disputa mística. Sí, tienes razón, también era una buena opción. Sin embargo, después de ver que juega verde-azul no va a ser tan mala opción quedárnosla. Voy a pillar el bosque. Solamente tenemos un hechizo doble verde y ninguno doble azul. Mira, y justo nos robamos la isla, así que perfecto. Hemos tenido suelta al quedarnos esta disputa mística. Sí, no habría sido tontería de quitárnosla porque si juegas contra la monorred, ¿qué? Pues te la comes con patatas. ¿El 2 tiene el flequillo? Ah, es verdad. Todo el flequillo para arriba. Puede ser. No todo, 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 pero sí mucho, 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 mucho. Venga, jugamos isla. Isla, ya me entendéis. Es una Temur Reclamation, supongo. Puede ser una Temur de aventuras, alguna lleva espiral de crecimiento. Pero lo más probable es que sea Temur Reclamation. Creo que Temur Reclamation es un paseo, ¿no? Alguien que juegue mucho más a este mazo, el mazo Semic Flash, pero huele a paseo. Ahora lo veremos. A lo mejor estoy equivocado y no es un paseo. Jugamos contra Bonnie CT, no me suena. Vale, nos vamos a comer el primer counter de la partida, pero si no tiene counter a esto, le gana solo la partida, claro. Lleva, como mínimo, llevará las estas de tasa, no lo creo como se llaman. Aplacar también. Vale, es más controlera, más controlera de lo que yo pensaba su baraja. No sé si quizás he jugado demasiado pronto el emboscador. No, yo creo que había que jugarlo, ¿verdad? Me he dejado, de verdad. Ahora soy Napa Super Guerrero. No hay diferencia. Super Saiyan, perdón, que lo de Super Guerrero solamente es la traducción de España, ¿verdad? Super Saiyan, perdón. En España lo llamaron el Dragon Ball traducido en español de España lo llamaron Super Guerrero. No sé si eso ocurrió en otros países o regiones. Creo que en Cataluña lo llamaron Super Saiyan, ¿no? O sea, eran Saiyans, nunca dijeron lo de Super Guerreros, ¿no? O lo de Guerreros del Espacio. En lugar de llamarlos Saiyans, en España los llamaron los llamaron Guerreros del Espacio. Nos vamos a quedar a la Nisa. Voy a pasar el turno. En Latinoamérica dice Saiyajin. Bueno, Saiyajin es el nombre completo. Super Saiyans, o sí, en España se inventaron los nombres, de hecho, el Kamehameha en España. En español de España creo que en los primeros capítulos sí lo llamaron Kamehameha, pero en el primer capítulo que apareció que era en el que conocían a Tortuga, al Maestro Tortuga, a Mutenroshi. No sé cómo lo llamaban en otros sitios también. Este bicho puede ser un problemilla. Puede ser un problemilla a largo plazo. ¡Ah! Nos va a ganar una Temur de control. Lo veo complicado. Ha juntado muchas tierras. Este 3-1 tonto nos puede ganar la partida solito. Quizás tendríamos que al juego de la Nisa, haber sido proactivos después de ver lo que ha ocurrido. Y si nos da contra esta, pues nos da contra esta. La parte buena es que no tiene muchas cartas en mano, aunque tiene infinitas tierras. Ese es el problema. Onda... Y luego, efectivamente, el Kamehameha le cambiaron el nombre y lo llamaron Onda Vital. Toda la serie. Temur Flash. Podría ser Temur Flash. No nos vale para nada esta isla. Me la he quedado para hacer misa y tener una isla enderezada para hacer disputa mística cuando tiene siete tierras. Pero bueno, vamos a ver. Krasis de 4. A lo mejor el siguiente turno hacemos la Krasis. ¡Ay, oh nice! ¡Ay, oh nice! Bueno... No sé qué le quedará en mano. Pues es una Temur Flash, es cierto. Porque si fuese Temur Reclamation no llevaría a ionizar. ¡Oh, qué pena no poder contrastar al gigante! Eso sí que habría estado guay. La verdad es que como mejor se ve en Dragon Ball es en japonés. Es el mejor doblaje de la serie posible. Paga dos vidas. Le quedan cinco tierras. Un poco raro, ¿no? ¿Qué hacemos la Krasis? Si nos contraerá esta Krasis estaremos en serios apuros. Vale, qué suerte. Ráfaga de Éther. Nos sigue valiendo, ¿verdad? Jugamos tierra de turno girada, pasamos turno. Será una Krasis 5-5 que puede bloquear al gigante aplastabuesos. Nos quedamos a 7. Le queda una carta en mano. Bueno, si roba tierras ahora, si solo roba tierras de aquí en adelante, a lo mejor ganamos. Madre mía, me encanta la conversación del chat de Dragon Ball todo el rato. Venga, una 5-5 que puede bloquear al gigante aplastabuesos. Perfecto. Si llega a ser esto una isla para tener el sueño de poder hacer una disputa mística, ojo que a partir de aquí a lo mejor hasta remontamos. creo que tenemos que bloquear ahí o aquí. Si tiene un gigante aplastabuesos en mano, bueno, a lo mejor lo que tiene sencillamente es una... Nos mata, vamos. Una explosión, ¿no? Hace explosión de 4 y listo. Tiene justo 8 de maná. ¿Puedo hacer? No ha hecho explosión de 4. ¿Podemos ganar esta partida? Tenemos muchos contas en mano ahora. ¿Se puede ganar esta partida? Ráfaga de éter. No. La ráfaga de éter estaba pensando contra un ionizar, contra un gigante aplastabuesos. Pues este robo también es bueno. Sí, y este también es bueno para el siguiente turno. No atacamos, obviamente, aunque le quedan 12 vidas a él, ojo. Le quedan solo 12 vidas. 5 y 3,8 y 3,11. Lo digo por pegarle un sustazo, ¿no? Jugar dos bichos al final del turno que no se los espere e intentar ganar de esa forma loca. Vale, perdonad si no hago mucho caso al chat ahora. Pero bueno, es razonable, ¿no? Voy a jugar el ladronzor atrevido como criatura para poder meter algo de presión, simplemente. Temur Flash, a ver, yo sabía que existiera Temur Flash, pero no lo considero un mazo del metajuego, por eso me extraña, ¿no? Encontrarme con alguien que la esté jugando. Danito Piturini ha invocado que Neo, para hablar de Dragon Ball con Kappa, termine todas sus frases del chat con Kappa durante 5 minutos. Vale. 3, 4, 7 y 5. Voy a atacar con esta. Es que tiene un bloqueo fácil. Ganamos prácticamente el siguiente turno. Sí, es que esto arrolla. Vamos a atacar con la crisis hidroide, podemos bloquear ahí. Y además que nos quedan 4, tampoco nos mata de un ataque su ladronzuelo, o sea que sería tonterino atacar. Tenemos, con 3, tenemos 4, 7 y 3, 10 de maná, o sea, tenemos para hacer emboscador, mística e incluso aplacar o disputa mística, por muchas tierras que tenga. Esta es la primera partida, Ursa, me está haciendo eterna esta partida. Dejad al bot que spamee, que hace un poquito de publicidad del canal, hace un poquito de publicidad de la web, hace un poquito de publicidad de MagiBlobteca en general. De todas maneras, si es en serio que spamea mucho el bot, decídmelo y lo quito, eh. Que a lo mejor spamea demasiado y es pesado. Percerón pregunta que si creo que se sube más rápido en Best of 3 que en Best of 1. No solamente es una cosa de creencias o de opiniones, es una cuestión estadística. Hay cálculos matemáticos que demuestran que Best of 3 se sube más rápido que en Best of 1 y no son cálculos matemáticos muy complicados, se sube más rápido. O se sube con un menor porcentaje de win rate, digamos, se sube más rápido. Pues no sé qué ha pasado esta partida, pero la he dado por perdida hace muchos turnos y al final la hemos acabado ganando. Pues lo de cats, porque White Cat canjeó una carta de Stream Loots que le permitía crear un comando del chat. Y ese comando del chat, elijo y quiero un comando del chat que sea exclamación cats y que salgan Doraimons. Estuve intentando que Twitch me dejase poner Doraimons en un bot y no conseguí que el bot pudiese poner Doraimons porque tiene que ser suscriptor de pago y no le voy a pagar la suscripción al bot. Entonces dije, bueno, pues no tengo Doraimons, te pongo gatos normales y ya está. Él quería gatos cósmicos, se tendrá que conformar con gatos con gafas. A ver, ¿qué lleva él? Lleva counters. Vamos a meter las cuatro disputas místicas. Y los Negar quizás también, ¿verdad? Venga, pues cuatro disputas místicas, cuatro Negar. Rafa Gadeter tampoco es tan mala contra él, pero van a irse fuera, yo creo. Porque son para los Ionizar y devolverle un Ionizar no es buena idea, yo creo. Me voy a quitar la Nisa. Una Nisa, quiero decir, porque me molan los counters y los emboscadores de mala nocturna. Supongo que llevará Ira de la Tormenta, ¿verdad? Él llevará Ira de la Tormenta, no ha jugado ninguna, pero el emboscador es malo contra la Ira de la Tormenta. Bueno, de hecho, todos los casitos son malos contra la Ira de la Tormenta. Así que jugaremos a counters. Dos Negar, cuatro disputas místicas. El Deguidador le puede provocar problemas. Voy a quitar un emboscador también y vamos a meter una Ráfaga Eter. Ráfaga Eter también contra sus Gigantes es buena. Contra los Gigantes la Ráfaga Eter es buena. Y... Ah, sí. Vamos a ello. Sí. Negar, sí, sí, Negar los hemos metido, ¿verdad? Los dos Negar no los he quitado, ¿verdad? Sí, sí, el Negar es bueno contra la Doroncelos y Gigantes. Eso lo tenía claro. Y además que a lo mejor lleva también, ya digo, Expansion, Explosion. A lo mejor no lleva de eso, ¿no? Pero bueno, contra esta muchas, muchas cosas el Negar está bien ahí. De hecho, vamos a salir con Isla directamente. Marinero Espectral es muy bueno contra nosotros, pero también es cierto que tarda tiempo en empezar a funcionar. Uh, es muy bueno contra nosotros, no tenemos nada de Remova al directo. Ahora lo he pensado, le vamos a dar tiempo y va a poder robar muchas cartas extra gracias a esto. Pero también cuesta mucho maná. Vamos a ver si... Va pegando de uno en uno, eso no me preocupa. No me preocupa que nos pegue seis o siete ataques incluso, no pasa nada. Llevamos una única crisis, por cierto. No sé si quizás dos crisis habría estado bien meternos otra crisis más, ¿no? No jugar bosque. Podríamos al juego esto enderezado, pero tampoco hace falta, ¿no? Él lleva daños directos de una u otra manera, prefiero no bajar demasiado el total de vidas, que en la partida entera nos dejó a cuatro de vida justitos, ¿no? Así que creo que así está bien. Dice Jesús que si hacemos el comando de cambiar tema, ¿en Twitch te tocan las narices si pones música con derechos? No demasiado. O sea, podría ser peor. En Twitch no demasiado. Lo que pasa es que luego el audio de los vídeos que quedan colgados después para verlo en diferidos se silencia con música derechos. Preferiría no ponerla, la música con derechos. O sea, preferiría no poner música con derechos porque luego cuando resuba a YouTube o cosas del estilo me gusta resubirlo a YouTube porque hay mucha gente que no entra en Twitch y lo quiere ver en YouTube. Si se gira le metemos el emboscador, ¿no? ¿Qué puede jugar el de quinto turno en una Temur en una Temur Flash? ¿Qué creéis? Si se gira le metemos el lobo ¿tendrá respuesta para ello? Si tirara a Tormenta y se mata a su marinero tampoco me importa. No, ¿veis? No lo ha hecho. Pues estaba yo dándole vueltas a hacerlo, sí. paga dos vidas. Vale, tiene cinco de maná. Yo también me voy a esperar. Voy a hacer lo mismo que él. Voy a pagar ahí dos vidillas. Y le damos turno. Aquí, claro, es una guerra de disputas místicas. No había pensado que el marinero espectral sí ha ventaja de cartas, me giro y robo, pero tiene una salvedad que al girarse se expone como todo lo mío también tiene flash, se expone a que se lo clavemos, claro, lo que sea. No es que me desmanticéis, es que Twitch, a ver, durante el directo no hay problema, pero después del directo te silencia el vídeo, te silencia las partes con música con derechos de autor después del vídeo. vamos a probar. Si lo que tiene es un ionizar le hacemos disputa mística y si tiene un aplacar pues lo aplacó. Pues bien por él, ya robaremos otra amenaza más adelante. Habrá jugado simplemente la espiral, también es cierto. Podría haber jugado simplemente la espiral de crecimiento. Cierto. Soy un poco ansias, es que yo soy más de mazos agresivos y los mazos agresivos tienden a forzar más en las jugadas y eso, ¿no? Eso no tenía ni siquiera un counter, parece ser. Y nosotros tenemos en la mano siete counters. Bueno, no siete, ya me entendéis, pero unos pocos. Pues hemos tenido suerte, ¿no? Y luego YouTube, YouTube me desmontiza el vídeo, a ver, que no me preocupa que un vídeo me lo desmonticen en YouTube, no pasa nada que me lo desmonticen. Los subo para que la gente pueda ver esos directos para siempre, ¿no? Porque Twitch tiene una pega. Twitch los vídeos los deja subidos después del directo, pero los deja subidos solamente un rato. O sea, un rato, unos días nada más. Luego los quita. Esto es lo malo. Que ya no... Vamos a negarlo. Vale, vamos a jugar este juego, parece ser. Disputa mística a su hurto. Que tenga que pagar tres más. Vale, vamos a jugar sexta letra de abecedario. La F. Final Flash. Wow. Pues aquí nos hemos vaciado todos los counters del mundo. Da un poco igual a quien... O sea, realmente da absolutamente igual a quien le eches el counter, ¿eh? Esta ha sido la guerra de counters más cruel de la historia de Magic. Es verdad, si nos juega la tercera disputa mística... ¿Cuántas ha tirado? Ha tirado dos. Si nos llega a jugar la tercera disputa mística... Para salvar un ladrón zero que nos devolvía el lobo a la mano y no ha pasaba nada más que eso. ¿What? Él también lleva lobos. Sabéis que... se lo voy a subir a la mano. Nos queda otra disputa mística. Y le quedan a él ocho vidas. Esa es otra cosa que ten en cuenta. Son dos ataques. La pena es que no tengamos una tierra más para poder hacer mística crestada. Nos falta una tierrecita para la mística crestada. Algonzó lo clarísimo decía Pablo Oven en el chat. Sí, verdad. Es que no teníamos otra salida. Al final ha resultado ser malo el marinero. No ha hecho nada. Bueno, ha hecho nueve de ataque. Ha hecho nueve daños. Nueve o siete. No sé si he pagado yo dos vidas. Aquí he pagado dos vidas y él ha hecho siete de daño. Mi turno. Pues game over. Tenemos tres counters en mano. A ver qué juega él ahora, claro. A ver, venga. Empieza el festival otra vez. No puede tener muchos counters. No tuvo. Otro. Ey, Michael Mendoza, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Lo que nos está impidiendo es poner tokens 3-3. Espiral de crecimiento. Eso se resuelve. Y aquí creo que ya prácticamente ganamos la partida. Bueno, a ver hasta qué puesto subimos. Estábamos en el top 264, top 168. De hecho, no era él el 168. Le hemos quitado el puesto. Ha sido buena partida, ¿eh? También está. Muy buena partida. Sí, señor. Vale, no hemos... Al final llevo desde el principio del vídeo que dije que le iba a meter con tramazos de cementerio las jaulas y no se las he metido. Vamos a retocar el mazo. ¿Cómo lo veis? Está guay, ¿no? Va bien el mazo. Es un mazo... Para mi gusto es un mazo fácil de jugar, ¿vale? Porque realmente casi siempre todos los turnos no tienes que decidir prácticamente nada. Tu turno empieza diciendo te toca, ¿vale? No juegas nada. Y en su turno tienes que decidir si contrariestas algo o si no lo contrariestas. Si lo contrariestas... Vale, has gastado el maná. Si no lo contrariestas juegas un degollador o juegas un lobo. Y cuando ves que se le ha gastado el fuera al rival y puedes meter una anisa y enderezar tierras y además que te sobremana para una placar... O sea, por ejemplo, una anisa con un estanque reproductor lo enderezas y tienes dos de mana para una placar lo tienes clarísimo. Muchísimas gracias Leandro Lim por esos 100 bits. El líder de bits. El líder de bits de... El líder de bits no por mucha diferencia pero el líder absoluto de bits ahora mismo Leandro Lim. Muchísimas gracias. Y por eso tiene el trenecito de que es el conductor del trenecito en el chat. Aparece su icono. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, entonces lo que decía el banquillo, el banquillo. Miremos el banquillo un segundo. Qué mal se ve el banquillo en este juego, de verdad. De hecho, ni lo estáis viendo ahora que lo pienso. Vale, aquí está el banquillo. Banquillo. Sobran uros y bestias enamoradizas. La bestia enamoradiza no me ha convencido nada. Vale, vamos a pensar lo de las jaulas. La jaula. Las cartas de criatura, solo de criatura, en los cementerios y bibliotecas no pueden entrar al campo de batalla. Esto significa que el gato se vuelve inútil. Los uros se vuelven inútiles. Por tanto, llevar uro y llevar jaula no tiene sentido. Y luego dice que los jugadores no pueden lanzar hechizos, ¿vale? Hechizos desde los cementerios o las bibliotecas. O sea, que es tanto para criaturas como para hechizos. Lo que no sé es porque no han puesto todo en un mismo texto que diga las cartas de criatura y de hechizo. Ah, no. Es que no es lo mismo no poder entrar en el campo de batalla que no poder ser lanzados. Cierto, no digo nada. Es por eso que lo han puesto por separado. Pues yo creo que tres jaulitas contra las band ramp que llevan esos uros tan molestos también está guay, ¿no? ¿Es necesario esto? ¿Contra band ramp lo meteríais? Recuperación de banquillo. ¿Qué recuperación? La recuperación fue... No, estás de broma, ¿no? Gatwick en el site. He visto gente que lleva Gatwick. ¿Qué creéis que es mejor el Gatwick? Es que también la crisis hace lo mismo, ¿no? Hace falta... Yo he visto que gente que lleva de banquillo Gatwick e incluso de base he visto algún Gatwick por ahí. He visto... Es que mucha gente lleva bestias enamoradizas y dije yo, pues las llevarán por algo. Vamos a probarlas. A lo mejor contra Monal son buenas. También he visto que llevan... No me gustan, ¿no? las bestias enamoradizas. ¿Y bestia buscada? He visto que llevan hasta Ceratops. Bestia buscada es una opción para el banquillo. Y Ceratops cambiante también los he llegado a ver en algunos banquillos. Berrigud dice que también nos vence de Elspeth vence a la muerte la jaula, ¿no? Supongo que te refieres. McCarm lleva recuperación forestal de banquillo. Es que en este mazo como este mazo tiene las nisas y tal no está tan mal, es cierto. ¿Qué cosa mata a las Elspeth? Porque no las mata, solamente evita la tercera parte del Elspeth vence a la muerte, nada más. Tasa y agente de la tradición, bestia buscada, Teferi... A ver qué dice Rautar, Rautar, me está interesando eso porque tú has dicho tres cartas muy buenas y no sé en qué sentido lo dices. Tasa y agente de la tradición, bestia buscada, Teferi. ¿A qué te refieres? Dice que Neo de Fele que las bestias, o sea, que las monorred nos van a pisar la cabeza sin las bestias. Pues fuera los Uros. Y tres Karsis, digamos una de base y otras tres de banquillo. Es que las Karsis tampoco... Una Karsis de base me ha parecido perfecta, ¿no? La Karsis ha ido guay todo el rato. La cosa va de bestias, venga, va. La cosa va de bestias. Podríamos meter un par de bestias buscadas y un par de bestias enamoradizas en el siguiente sentido. La bestia buscada es buena contra Teferis, mazos con esa... con... las band ramp, ¿no? Porque es difícil que lo bloqueen, se intercambia por cualquier criatura, con rasgables y lo robas carta al menos. Y la bestia enamoradiza es mejor contra monorred porque es un 2x1. Es un 1-1 más un 5-5, ¿cierto, verdad? Algo así, ¿no? Pablo Aubren dice que llevaría nada más de banquillo. Catalejo contra Planeswalkers. Sí, pero no cabe todo. Mejor catalejo que la tercera jaula. Ah, porque el catalejo también rompe los hornos. Qué feos estos dibujos. Este es feo, ¿eh? Este también es feo, pero bueno. Pero, pero, dos jaulas que son mejores son buenas contra Uros y Gatos y dos catalejos que son buenos contra Gatos y contra Planeswalkers en general. No me disgusta la idea. Joseja dice que la crisis parece de Icoria por ser bestia hidra medusa. Es cierto, es cierto. Me gusta este banquillo, me gusta este banquillo. Vamos a... Me gusta como lo hemos dejado, en serio. Al final, entre todos, muchísimas gracias. Yo creo que habéis dado buenas ideas y me habéis convencido de que puede funcionar. Vamos a poner un momentito el juego en inglés para exportar el mazo y os pongo la versión definitiva. Bueno, definitiva. La versión en estos momentos, ¿no? Esa versión en estos momentos pues podría cambiar. Pero yo creo que es una buena una buena versión. La pongo, ¿vale? La pongo como que es el mazo que vamos a jugar en la siguiente partida. Bueno, se va a llamar como tiene que llamarse. Que es la Ram Flash. Ram Flash. El mazo Ram Flash. Vale, lo activo, ¿vale? Para que sea el mazo que aparece en pantalla. Si miráis en la parte derecha de la pantalla, en el Deck Master, o como se llame, ahí lo tenéis. Vale, ya está activado. Perfecto. Las jaulas, vale, metidas. Ya lo me había apuntado antes por si acaso. Vale, perfecto. Vale, guay, lo tenemos todo controladísimo. Excelente. Vale, por cierto, ¿quién está en directo ahora que luego le vamos a hacer una raid? Tenemos en directo a After Office que tiene 163 espectadores. O sea, y nosotros tenemos 165. Estamos ahí, pero luego After Office está súper on fire. Luego llega a más de 200 dentro de un rato. Y luego tenemos a Macorito que es quien organiza el torneo que es el viernes. Bueno, hoy han sido los clasificatorios, creo, ¿no? El torneo hoy. El torneo que fue ayer, o sea, hoy miércoles. Y tiene 86. Así que yo creo que la raid se la vamos a hacer a Macorito que tiene menos. Me parece que ayudar al que más tiene no sacamos nada. Así que cuando acabemos en directo le hacemos una raid a Macorito que ya he aprendido cómo se hacen. Veamos a ello. Sí, lo subo a Eterhub. De todas maneras, si pasáis el cursor por encima de la pantalla en Twitch, pasando el cursor por encima de la pantalla os debería salir el mazo. Sí, os tiene que salir el mazo en un iconito a la derecha que pone Deck Hub. Pincháis en él y os sale el mazo completo. En inglés. Pero sale el mazo completo. Y luego mientras estamos en partida también os debería salir en pantalla las cartas resaltadas además, ¿no? Venga, pues tenemos el mazo montadillo. Vamos a ponerlo en español. Vamos a llevar una partida más. Venga, vamos. A ver, que estamos... Nos está saliendo bastante bien la noche. No sé qué récord llevamos. Lo malo de Best of Three es eso, que juegas muy pocas rondas. Creo que vamos 4-1, ¿no? Toda la noche. Mira, Oscar... Oscar es sincero y dice que justo se iba a ver a Macorito ahora. No, no sube a 200 porque deje de estar yo, ¿eh? Mond Black, él tiene 200 ya suyos. Yo tengo mis 150 más o menos normalmente, a veces más, a veces un poco menos. Habrá que quedarse esta mano. Pero él tiene sus 200. Pero ahora hay que verlo. Pero lo que tenéis que hacer es verme a mí y cuando cierro yo os pasáis si queréis ya a Macorito o a... o a After Office. Yo voy a hacer la reina a Macorito porque tiene menos y además hay que apoyarle porque organiza un torneo muy guapo. Por cierto, el torneo tiene unos... ¿Lo habéis visto el torneo, no? El torneo tiene unos pedazos de jugadores profesionales pero del más alto nivel. Vale, es Sultai. Sultai Rampo. Diría que es un buen pairing para nosotros pero no estoy de todo seguro porque es que he jugado muy poquito semi-flash. De hecho, diría que hace meses que no juego semi-flash. Yo creo que nos va a matar el degollador. Probablemente porque lleva removal. Pero bueno, si muere un degollador pues tampoco es el fin del mundo, ¿no? Mientras que no nos mate el emboscador de manada nocturna y vamos a intentar evitarlo. Una cosa, no podemos robar más tierras, ¿eh? No nos podemos permitir robar más tierras. Vamos a jugar el ladronzelo a final del turno seguramente. Dudo que nos vaya a jugar algo de cara, ¿no? El está top 490, eso quiere decir que no tenemos tan mal récord de victorias, ¿no? Creo que eso significa que no tenemos un récord de victoria demasiado malo. Tengo un 50 y... casi un 56%. El que es increíble es... está en nuestro Team MagicBlockTK es Mosky81. No sé si estará aquí en el chat. Mosky81 tiene un 71% de win rate. que asquito, ¿no? Tiene un 71% de win rate y está a 196. Ah, pues le acabamos de adelantar entonces. Habrá jugado muchas menos partidas que yo, obviamente. Yo he jugado bastantes. Pues nada, el ladronzelo nos lo guardamos dado que no podemos atacar con él. Este robo es muy bueno, ¿eh? Contra una sulta y ram de esas. Ojalá se girase ahora. Ojalá hubiese hecho una crisis 3-3 ahora o 2-2 para tener libertad para el emboscador y luego poder protegerlo con la mística crestada. A mí yo no puedo entrar. A mí yo es mucha ventaja. Es que entra con 5 contadores más, no entra con 6 contadores de la alta. Es mucho. ¿Aceptará el intercambio? A mí el intercambio me parece estupendo. Si quiere bloquear... Perfecto. Perfecto porque lo que tenemos después es bastante mejor. Vale, llega a su sexta tierra por tanto llegamos a hechizos muy poderosos. No sé si se llevará Liliana bajas de la guerra. De hecho, paga 2 vidas. No sé qué suelen llevar las sulta y ram. Uy, esta casilla es más grande. Roba 2, gana 2 vidas. Eso es inevitable. Se va a dejar entrar porque es más importante nuestro emboscador y no tenemos más counters. El emboscador si te pone al final 5 o 6 tokens estos dos pues ya lo tienes hecho. El counter nos lo vamos a quedar y simplemente pasamos turno. Al final si ponemos 5 o 6 y pasan los turnos tokens y ganamos con ellos pues listo. Se lo voy a aplacar porque este aplacar no nos va a servir para nada más adelante. Y si paga 2 de mana le sube la crisis a la mano. Espérate, es 4-4, sí, se lo subimos la mano. Casi falla el hechizo. Que metemos mucha presión, es un ataque de 7, ojo. Sabe que tenemos caca en mano pero no sabe que vamos a toltequear un sabotaje siniestro. Aplaca, aplaca, decía Nicole en bolas. Uy, qué bueno ese nombre. Saludos, por cierto, bienvenido, creo que no te habéis saludado nunca. Es que fijaos, ahora hemos ganado una presencia en mesa muy buena con 3 criaturas y podemos, de hecho podemos, debemos, contrarrestar lo que juegue y meter también el ladrón en suelo y meteremos de 13, le dejamos a 1, casi haga lo que haga. Bueno, si juega la crisis y gana ahora 2 vidillas o 3, evolúcanos. Es lo que digo, yo creo que merece la pena contrarrestarlo, ¿no? Es que dirá, pero si no tenía nada en mano. No tiene nada, excepto que me había colocado en el top el counter. Paga 2 vidas, uy, pagar 2 vidas no es bueno, cuando me quedan 12 tenemos esta mesa y 4 tierras tiene. Tiene 6 cartas en el cementerio y esto cuesta 6 cartas, vale. Creo que hemos ganado, ¿no? Salvo que tenga ritual de lo yin, ¿puedo llevar ritual de lo yin? Ese mazo lleva ritual de lo yin, ¿alguien lo sabe? Eres fan, dice, muchas gracias. Venga, va, a ver qué hace. Destruye permanente de coste 3 o menos o puede sacrificar permanente para ganar vida y robar carta. Nos pegamos de 10. es que tiene muchísima maná. Esto cuesta 6, tiene 3, y 3, 6, y 2, 8. Si no juega a tierra podemos contrarrestar lo que. Vamos a jugar a Isla y todo para que piense que no tenemos nada. Vamos a matar la brasca para no darle la opción a robar carta y ganar vida. Porque seguiremos teniendo probablemente daño letal para el siguiente turno. Tenemos 13 daños en mesa. Entonces yo creo que hacerle 3 más, dejarle a 2, no iba a suponer mucha diferencia. Creo que es más diferencia que el robo de una carta extra. Sí que tenía ritual de lo yin, pero no nos mata el emboscador. Y tenemos un counter, le quedan 5. Pero le quedarían 6 si hubiésemos dejado viva la brasca. Le voy a contrarrestar el bloqueador. Total, la disputa mística probablemente no haga ya mucho más. Venga, vale, nos quedamos en la placar. Digo, el sabotaje siniestro. Nuestro. Pues cuando vea lo siguiente que le vamos a jugar va a decir bueno otra vez. Esta está guay, esta está guay. Estamos OP hoy y estamos teniendo suerte. Es simplemente un poquito de suerte, ¿no? Están saliendo buenas partidas. No estoy jugando muy mal porque es que este mazo es difícil de jugarlo mal, supongo. De hecho, tenemos 4. Nos da para hacer sabotaje y siniestro y adivinar. Nos da para las dos cosas. De hecho, va a parar la prioridad en nuestro mantenimiento por si yo creo que merece la pena hacerlo también. Casi seguro en nuestro mantenimiento. A ver cómo paga. Le quedan 2 vidas, por tanto, le podemos dejar entrar el Volucranos. 6 de maná. Se va a enfadar cuando vea el counter que le vamos a echar. A ver qué es lo que lleva, por cierto. Muchos hechizos negros, pero muchos hechizos verdes. Casi todos verdes, de hecho. Todos verdes. Prácticamente. Y azules, las Krasis. Tamillo, Descend del Tirano, Borra los Pensamientos. Vale, estaba ya pensando un poco en el banquilleo, ¿no? Las ráfagas de Ether son buenas contra él. ¿Qué hacemos de contra él? ¿Estamos a ese Volucranos? Yo creo que sí, ¿no? Nos aseguramos la partida. Ahora concederá enfadado y todo. Le ganábamos igual con el Volucranos, le atacábamos con las dos. Y le matábamos. Porque solo puede bloquear una. Daba igual. Realmente. Quizás habría sido incluso más inteligente guardarse el contra en mano, dado que eso no era suficiente. Creo que Jaula del Kabatumbas no hace falta contra su mazo. Una disputa mística más, sí. Bueno, tampoco lo creo tan claro. Bueno, sí que da muchos hechizos azules. Una disputa mística extra. Y nos podemos quitar. Es posible que él se quite algunos anticriaturas pequeños y el debollador salogre haga un buen trabajo. Disputa mística. El ladronzuelo no es muy bueno contra él. Me quitaron a Nisa. ¿Cómo lo veis aquí? ¿Qué quitaríais? Le quedaba mana para luchar. Ah, cierto. Es verdad, Berrywood tiene razón, no había contado con eso. Bueno, Nailaiki, muchas gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. Cierto, el Neo también me ha dicho, me ha recordado que tenía lo de luchar. Cierto. Bueno, Joseja, muchas gracias también, buenas noches, gracias por haber estado. Voy a quitar un aplacar. Voy a meter una disputa mística más y quitamos un aplacar. Es que el aplacar quizás sea el peor counter contra él porque genera muchas tierras. Al ser un mazo de rampeo genera mucho maná. Así que, bueno, cambiar un aplacar por una disputa mística es mejor la disputa mística. Cuesta menos contra la mayoría de sus hechizos y hace que contra esta por más. Entonces, aquí la mano es buenecilla, pero nos falta una tierra. Cambiaré esta crisis por una isla o un bosque. Pero nos la quedaremos. Ey, Ever se ha ganado mi follow en Twitter, pero bueno, Ever, no hace falta ni que me lo pidas. Me has puesto en la información ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿por qué se ha parado la prioridad si no la tenía parada? No parecía marcada. Vale, Ever, a ver. Pues muchas gracias, Ever. Muchas gracias, Ever, por todo, por todo. Muchas gracias, Iken, Shiro, ahí como He-Man, ahí haciendo bíceps y músculos. ¿En qué turno estamos? ¿En el mío o en el suyo? Estábamos en el mío, vale. Es que me distraigo y no sé ni en qué turno estoy. Son buenos los degolladores contra él. A ver si se ha quitado los moveballs pequeños. Puede haberse los quitado perfectamente. O sea, me dio counters. Bueno, se para la prioridad porque tiene la tierra y la puede sacrificar en cualquier momento. O sea, tiene un miedo a que le tiremos counters a cualquier cosa para hacer esta espiral de crecimiento. Tiene que tener mucho miedo. Ya te sigo, sí. O sea, digo, se habrá quitado los anticriptores pequeños. No es que no se los haya quitado, es que yo creo que ha metido más. A pagar dos vidas. Y tenemos que robar tierra. Si robamos tierra... ¡Qué asco! Vamos a contrarrestarlo. Si robamos tierra... ¡Guau! Cruzar dedos. ¡Guau! Esto para el cementerio. Queremos la cuarta tierra. Tierra, 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 igualmente. O sea, queremos la tierra igualmente. Se ha quedado con tres cartas en mano, ¿eh? Después de gastar todo esto. A ver qué nos quita. Hemos tirado un emboscador al cementerio y nos ha quitado otro. Bueno, qué mal. Esa cuarta tierra para la mística crestada habría sido tan buena. No sabe que tenemos disputa mística. ¡Qué asco! Pues dejaremos que entre. Y si robamos tierra nosotros quizás hacemos lo mismo. la hemos robado. ¿Qué es lo más peligroso que nos puede jugar? Vamos a pegar un turno porque si robamos la quinta tierra podemos hacer hechizo de coste cuatro más disputa mística. Y él pegándole dos en dos sabe que tampoco va a ganar, yo creo, ¿no? Vale, tiene seis de mana, ojo, tiene un montón de mana ya. Claro, bajas de la guerra no va a jugar porque para romper una tierra no le merece la pena. ¿Sabe que tenemos esto en mano? Lo que tiene es la disputa mística, claro. Pues parece que lo ha telegraciado, ¿no? Vamos a hacer la faga de Teresa Nisa. Necesitamos robar una tierra, una isla, una isla tiene que ser además para tener tres islas, tres azules. Voy a hacer doble hechizo. Perfecto. La ha puesto abajo. La ha puesto abajo. Tierra, isla, isla. Pues que no, necesitamos una isla. Creo que podemos esperar un poco más. Vamos bien cargaditos. Bueno, podemos pasar otro turno más. Creo que tiene más presión el que nosotros. Además podemos hacer espiral de crecimiento y disputa mística. Buah, es que tiene un montón de tierras. Ya, esto no vale para nada. Esto sí. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chavales? ¿Metemos ya una crisis o qué? Podemos robar cartas y ya está. Tres y cuatro, siete. Podemos hacer una crisis. Cinco, cinco. O nos esperamos a la seis, seis. O la hacemos cuatro, cuatro. Y dejamos dos tierras enderezadas. Es que nos... Bueno, venga va, vamos a hacer la cuatro, cuatro. Nos dejamos una tierra enderezada, perdón. Venga va, cuatro, cuatro. Aquí nos hemos expuesto muchísimo. Pero los hechizos golpe al tanero. Vale, pero bueno, robamos dos cartas y ganamos dos vidas, así que una cosa por otra. Robamos tercer emboscador de maná en el turno. Seguro que nos hace quitar cartas ahora. Borrar pensamientos y nos quita esta. Es la mejor carta que tenemos yo creo contra él. O la isla. Vale, pasamos turno, tenemos ocho de maná, lo cual significa que vamos a hacer mística crestada más emboscador. Y eso es game over, yo creo. Bajamos a diez vidas y luego tenemos dos medios counters, ¿no? Vale, mi turno. Pues mira lo que viene. Venga, ¿qué tienes? Sabe que tenemos la mística. Bueno, sabe que tenemos todo esto. ¿Mi turno? Va, perfecto. Pues esto es media partida, A ver qué hace ahora. Tiene tres cartas en mano. Nos lo podemos incluso subir al top con la ráfaga de Eter. Nos la regresa a la mano. Creo que me parece perfecto. Me parece perfecto porque en el fondo no hemos perdido nada y él sí, ha perdido una carta. Hemos perdido un poquito de tiempo. Nos quedan ocho vidas. Eso es lo malo, pero eso es el problema, ¿vale? Que esto va pegando de dos en dos. Nos quedan cuatro turnos de vida. Me acabo de dar cuenta. Bueno, se la podemos subir al top. Vale, vamos a contrarrestar eso. Es que nos llega para todo. Nos llega para hacer disputa mística y emboscador. Si ahora juega él su disputa mística. Sabe que la tenemos, ¿verdad? A su disputa mística para que nuestra mística crestada entre en juego. Aquí hemos ganado la partida en esta batalla de counters. Le quedan dos tiras enderezadas y una carta en mano. Podríamos ponerlo en el top para tener un counter el siguiente turno. No, pero es que nos quedan ocho vidas y tiene la crisis. No podemos permitirnos el ojo, ojo, y nos top de que hagamos otro counter. Nosotros ganamos en dos turnos, tres turnos, dos turnos más. Ya digo que además en el peor de los casos podemos hacer ráfaga de terror a la crisis. No es buena idea, pero podríamos llegar a hacerlo. Ganamos nosotros, a la carga. Cuando le hagamos el sabotaje va a conceder. Ya veréis como concede. O le hacemos ráfaga de éter. Nada, venga. Y si robamos antes, a ver qué sale. Ráfaga de éter y que elija él. Ráfaga de éter y que elija él. lo ha puesto en el top y se lo vamos a contrastar después otra vez. José García, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Estartos para abajo, la placa ya no sirve para nada. Casi para nada. Otra tierra, qué asquito. Podríamos haber hecho adivinar antes de robar. Vale, hemos bajado a 6, pegamos de 10 el siguiente turno y él tiene un único bloqueador y nos obtenemos un sabotaje siniestro. Ya verás como se enfada. Es que es un... Ojo. Es que es un mazo de content, lo siento. Ah, lo puede jugar desde el cementerio. Es verdad, lo puede jugar desde el cementerio. Gana 3 vidas, pero le matamos igualmente. Ah, no. ¿Le matamos? Sí, le matamos, somos letales. No, suba 9. Es cierto, tendríamos que haberlo dejado... Me he equivocado. No, me he equivocado yo. Tendríamos que haberlo dejado entrar y haber contrarrestado el 6-6. Me he equivocado. Lo he hecho mal. Y lo que tendríamos que haber hecho es contrarrestar el 6-6. Me he regalado la partida, creo. Contrastar el bicho que se queda en el mesa. Ey, Tour de Faroth, nuevo suscriptor, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias por el apoyo. Voy a adivinar otra vez, antes de robar. Porque si le podemos subir esto a la mano, también le matamos. Quizás tendría que haber tirado esto para abajo antes, en lugar de dejarlo arriba. Qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. Tenía que haber tirado esto para abajo también. Lo he jugado mal, lo he liado yo. Y encima robo tierra. Bueno, no hemos perdido todavía. Es que no podemos ni atacar. Me podría haber dejado el counter. Buah, le habría liado. Tendríamos que habernos quedado un counter y no haber atacado este turno y ya está. Así le pasan 3. Y tenemos un 3-3 para bloquear a este. Si quedaría 7, subiría 10. No vamos a atacar. Y encima, aquí lo he hecho fatal porque en lugar de dejarme en el top un counter y tener un counter ahora en mano, habría sido mucho mejor dejarme un counter en mano que haber hecho lo que he hecho. Ay, sí, de los errores se aprende. Es un error relevante. Pero vamos, es de los pocos errores que hemos cometido anoche, pero... Qué tonto he sido. Es que no me he pensado. Ni he pensado. He dicho, counter a tu duro. Y luego he dicho, espérate, me lo rejuega otra vez del cementerio. Y encima gana 6. Bueno, nos pone un 6-6 en mesa que nos bloquea. Otro bloqueador. Siempre va a coger esta carta, ¿verdad? Va a coger esta carta, seguro. ¿Veis? Es que he sido... He sido tontísimo. Ay, qué mal, qué rabia. Esto te pasa por decir que es fácil de jugar. Es fácil de jugar, por eso solamente he cometido ese fallo. En toda la noche. Ah, bueno, claro que ataca. Y puedo volver a jugar el duro. Le hemos regalado la partida, muy mal. Julux. Ah, no, seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Ah, teníamos la partida ganada. Le ha salido perfecto. No es que ha de ser perfecto, es que ha robado un duro y yo soy tonto. Ay, qué mal. Qué rabia. Creo que he aprendido la lección, eh. Creo que he aprendido la lección. Qué desastre. Qué mal jugado por mi parte. Qué mal, qué desastre. Muy mal, muy mal. Teníamos que haber dejado entrar el primer uro que moría y haber contrastado el segundo uro que era el importante. Bueno, efectivamente, de los errores se aprende. Vamos a meter la cuarta disputa mística, eh. Es que está jugando... De hecho, lo que vamos a quitar es una placar y vamos a meter otra ráfaga letter. Las crisis son súper molestas, eh. Él lleva varias y nosotros no teníamos una. Voy a meter una crisis más, yo creo. va a meter una crisis y voy a quitar una misa. O quizás los degolladores. Es que está llevando hasta desfigurar. Si nos quitamos los degolladores, los desfigurar no hacen nada. Espérate, nos va a quitar todos los bichos pequeños que puede matar con desfigurar. Vamos a... a jugar full... full counters. con dos crisis. La jaula del Kaba Tumba se suena contra él. No es demasiado buena. Vamos a meternos... El negar es que tampoco, es que casi todo lo basa en criaturas. La bestia enamoradiza, no sé yo. Ey, Germán Herit, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. negar... Venga, un par de negar. Vamos a ganar con esto. Ojo, que nos hemos quedado todos los bichos con los que podemos ganar, claro, al final. Venga, va, vamos así. Esta buscada nos llevamos de banquillo ahora mismo. O sí, ¿las llevábamos? ¿Las hemos metido? Sí, no iban a ir mal, es cierto. No iban a ir mal las bestias buscadas. Pero bueno. Ya está. Me doy vergüenza a mí mismo y todo. El problema son las crisis, que las crisis cuando las juega va a ganar las vidas y va a robar las cartas igualmente. ¿Por qué se me está parando la prioridad en el mantenimiento si no está marcado? Será que antes lo dejé puesto, ¿verdad? Esto para abajo. Ya robaremos más tierras más adelante, seguro. Quizás he forzado demasiado con tanto counter. Ahora lo veremos. Pues aquí pagamos dos vidillas y tenemos una espiral de crecimiento bien maja. Si tira si tira borra los pensamientos yo creo que se lo voy a contrarrestar. Al fin y al cabo es información que recibe de gratis y una placar que ya habíamos visto que a partir de avanzada no es muy útil. Tierras, queremos tierras. Así que eso para abajo. Llegar a la quinta tierra es crucial para poder hacer bicho de coste 4 más disputa mística. O la sexta tierra para hacer Nisa más disputa mística. Me gustaría no contrarrestar nada ahora. Coacción. Se ha metido hasta coacciones y nosotros nos hemos metido más contes. Él se ha metido más quitacartas y nosotros más contes. A lo mejor nos quita la espiral de crecimiento. No creo. La espiral está guay pero nos quitará un sabotaje siniestro probablemente. A lo mejor él ha quitado los anticriaturas. Bueno, nos ha jugado un desfigurar y luego no ha vuelto a jugar ni un solo anticriaturas. Bueno, sí, el de exilia criatura de fuerza 3 o más. El de que da un sabotaje siniestro. Vale. O sea que tiene miedo a los counters. Básicamente. Tendrá a tomar los pensamientos. Vale, ¿qué piensa? Sí, claro, claro, esos quitacartas son muy buenos contra nosotros, sí. Además, ya no solamente por el quitacartas en sí, sino por la información que ha recibido. De todas maneras, la información que ha recibido es que estoy full counters en mano. Es que la tierra está guay para aprovechar la espiral de crecimiento. Vamos a dejarla arriba. Tenemos para hacer espiral de crecimiento más disputa mística si juega algo azul. Así que... Vale, los uros obviamente no hay problema. Adelante con ellos. Además que con estos quitacartas llena el cementerio para tener más fácil jugar el uro desde el cementerio. Vale, este robo está majete. Además es el único counter que no sabe que tenemos en mano. Qué pesadito, ¿no? Vamos a aprovechar este momento para meter una mística crestada que si se queda en mesa esta mística crestada ya empieza a pegar. Ya empieza a hacer algo de presión, ¿no? Se vaya a cuatro cartas en el cementerio. Vale, hemos hecho un dos por uno. se valoran mucho los dos por unos. Si robásemos una anisita... Bueno, vale. Si se gasta esto... Uy, si robamos una anisita digo, quizás toma la anisa. Qué suerte esta anisa. Hola. Voy a enderezarme la tierra doble por si podemos usar el aplacar. Tiene cinco tierras todavía el aplacar puede servir de algo. Tiene en el cementerio cinco cartas. Una de ellas es uro. O sea, no puede devolver el uro todavía. Falta una carta más en el cementerio. Lleva ritual de lojín, por cierto. Cuidadito con el ritual de lojín. Que no nos pille sin counters. Conoce nuestras tres cartas de mana, por cierto. Germán Gerir me pregunta que cuál es la carta que mejor me parece de las nuevas. Los ultimátum que han salido hoy, el ultimátum de buscar tres y jugar dos de ellas gratis, yo creo que es de las mejores cartas. Muchas gracias, Greg Tony. Muchas gracias por los ánimos. Un desdén del tirano a esa tierra. Puede ser. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Otro borrar los pensamientos, qué pesado, ¿eh? Vale. Nos quita lo que nos quita. Bueno, nos tiene que quitar el aplacar, supongo. No, nos quita el sabotaje siniestro, o sea que apuesta para el siguiente turno, digamos. Pero el siguiente turno incluso podemos jugar doble hechizo. ¿Qué podemos robar que nos valga? Ahora estamos mal, ¿eh? Estamos a ráfaga de éter. ¿Por qué hace la ráfaga de éter ahora? Que se la podemos aplacar y no tiene tan mal se ve. Yo creo que eso es un indicativo de que se ve muy mal, ¿no? Tenemos que jugar esta tierra. Porque nos permite adivinar y es muy importante adivinar. O sea que tenemos un countercillo y un adivinar 2. Le quedan 10 vidas y tenemos varios 3-3s. A ver, tiene 6 tierras, ¿qué puedes hacer? Ya puede hacer el uro. Uro que tenemos que contrarrestar. Hace una crisis 4-4 que tenemos que contrarrestar. Va a robar 2, va a ganar 2, pero seguimos. Nos va a clavar un ritual de lojín. Vamos, lo estoy viendo ya venir. pero el ritual de lojín tampoco le vale porque al siguiente volvemos a poner la tierra más en juego gracias a la Nisa. Se me ha robado otra tierra, increíble, ¿eh? Supongo que jugará uro. Lo dejamos a 3, el uro no le sirve, tiene que hacer doble hechizo como mínimo. Venga, pasamos turno. Ritual de lojín. Podemos hacer menos 8 y hacer indestructibles a las tierras, por cierto, el siguiente turno. Las podría exiliar con este hechizo, con el final épico de una en una, claro. El menos 8 es tentador. Sí, claro, quiere quitarnos counters, pero para eso están, para gastarlos. Gane ya dice Nagasho nada. Si eso pensé yo en la partida anterior, ahora si voy a intentar no liarla en esta partida, que si ganamos a lo mejor nos ponemos ahí dentro de los 100, y estaría guay meternos dentro del 100 de mítico. Vale, juega el uro, el uro entra, seguimos siendo letales. Porque sube a 6, pero tenemos 4, 3, 3, es el siguiente turno. O sea, tiene que jugar algo más y le quedan 2 tierras enderezadas. 2 tierras enderezadas que pueden ser 3. Baja a 4 vidas, tiene 3 tierras. Otro uro. Vale, sube a 7. Y seguimos siendo letales. Hemos ganado, ¿no? Ahora sí, ya es matemático, ¿no? Creo que ya es matemático, pero como antes he hecho mal las cuentas, uf, una rafagalleta. ¿Vas a conceder o no? Ahora sí hemos ganado, ¿no? Es matemático. Ya veréis cómo la lío. Sí, claro que la vamos a usar. Se ha ido. ¿Os podéis creer que nuestro rival se ha ido? Nos ha dejado aquí tirados. Hay que ser ruin. ¿Quién es de Scarab God? Me suena el nombre, no suena de Scarab God, me suena que es un pro. Vamos a buscarle, vamos a buscarle y vamos a decirle, oye, ¿qué es eso de dejar a los rivales tirados cuando ves que vas a perder? Es de las cosas más feas que he visto nunca. Porque no ha sido en plan de tilt porque le he echado 3 counters seguidos, no, no. Ha sido en plan, uy, es que me ataca con tierras con cedo. O sea, no con cedo, me voy. ¿Te toca? Bueno, venga, pues vamos a ver si nos meten dentro del top 100. Estaría guay, acaban en el 100. Sí, sí, Neo recuerda que Scarab God es el dios de Ymir de la hora de la devastación, pero me suena que hay alguien, de hecho lo podríamos buscar incluso en Google, si alguien lo busca en Google, es que me suena que es un pro. Un Scarab God. Ahora se me olvida atacar, ya veréis. Ahora le doy a sin ataques. Ah, mira, Raudinho nos dice en el chat que ayer también jugó contra este jugador y le hizo lo mismo. Ah, 110, no, no se me metió en el top 100. Bueno, pantallazo. No está mal, no está mal, top 110. Pues nada, qué noche más guay porque hemos ganado un montón de rondas. Estoy animado para el torneo del viernes. No creo que vaya a ganar el torneo del viernes, pero al menos no voy a hacer mucho el ridículo. No, no voy a jugar más que es muy tarde, es muy tarde y tengo cosas que hacer. Tengo que preparar vídeos. Hoy, esta tarde, he grabado tres vídeos y después de grabarlos el audio no se oía bien y los he tenido que borrar y los tengo que volver a hacer. Tres mazos del suscriptor, los tengo que volver a jugar. Así que mañana compraré lotería, como dice Macarney. Por cierto, vamos a hacer la raid, ¿vale? Vamos a hacer una raid a Macorito, así que, por favor, no os vayáis, no os vayáis del directo. Así que, os voy a dar las gracias, unas gracias gigantescas, ¿vale? Por todo lo que hacéis por el canal, me apoyáis, porque estáis ahí viéndolo. Ha sido una noche espectacular, hemos llegado a tener más de 200 espectadores, que eso no me pasa todos los días, sinceramente. Puedo estar muy contento y, sobre todo, muy agradecido de cómo va el canal. Es una cosa espectacular. Por cierto, Chungoboy, Chungoboy quiere un cofrecito. Espérate, no nos vamos a ir sin que le dé a Chungoboy su cofre de Streamluts. Recuerdo que ha canjeado con sus puntos. Dame un segundo, Chungoboy, y te lo doy. Y me voy despidiendo, ¿vale? Ahora me despido, que me quiero despedir de vosotros, como debe ser. Vale, Chungoboy, ya tienes tu cofre de Streamluts. Muchas gracias, mucha suerte con él. Y, bueno, pues lo que os decía, que os tengo que dar unas gracias a todos por haber estado ahí. Pues, sobre todo, el primero de todos a Neo de FL por el gigantesco trabajo que hace por el canal. Neo hace tanto trabajo por vosotros como yo. Lo que pasa es que él lo hace en la sombra, que lo sepáis. Muchas gracias, Neo. Ever también hace un trabajo gigantesco que tampoco se lo lleva él mucho mérito, pero que sepáis que la edición del vídeo del lunes la hace él. Se pega un currazo de muchas horas trabajando para hacer la edición del vídeo de los lunes. Muchas gracias, El Sapiens. Buenas noches a Pablo Oven, a Hulks, Very Good, To Mite, o To Mite, Hartman, a Nightbot, por supuesto, Nightbot también se lo curro a montón. Muchas gracias, Tinshor. Tenía que dar las gracias también a Leandro Lynn, por supuesto, Leandro Lynn, siempre por su estimado el apoyo. A Darkaita por sus sabios consejos siempre que está ahí dando el caña. Naila Iki, no sé si se fue ya. Si estuviese, se la daría también las gracias. Owen Shed, Owen Shed, perdón, no es lo mismo Wensit que Wensit. Nagas o nada, muchas gracias también por haber estado por aquí. A Giordano, por supuesto, que está siempre. Whitecat, otro gran apoyo, McCartan, Kezcak, que no sé si sigue por aquí, Jorge Rey Morena, Fermanal, si me saltó alguien lo siento muchísimo, Matthews, que también está siempre por aquí últimamente, Herman Herit, muchas gracias también, por supuesto, y bueno, me tiraría toda la noche así. Así que bueno, no os vayáis, vamos a hacerle una raid a Macorito, al menos pasaos por su chat, ¿vale? Le hago una raid, significa que directamente vais a pasar a su canal un segundito. Quedaos con él, os va a gustar, es un tío, es un comunicador también buenísimo, es entretenido y es muy buen jugador, es mejor jugador que yo, así que os lo recomiendo muchísimo. Os paso para allá. Muchísimas gracias a todos, quedaos después, que os va a gustar, ¿vale? Y al menos pasaos y saludáis, y decir, oye tal, que nos manda Domingo para acá, pues él le va a hacer ilusión también y se lo agradezco porque él me hace a mí también raids a veces y ahora que he aprendido a hacerlas porque soy así de torpe, quiero hacerlas. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana, mañana último directo de la semana, estoy con fuerzas y luego el viernes el último directo real de la semana, ahora que lo pienso que será a las 8 de la tarde hora de España, 3 horas de Argentina, el torneo de Macorito. Muchas gracias y hasta luego. Y desde que le doy hay que esperar 9 segundos, así que no os vayáis todavía, me acabo de dar cuenta. Le he dado al enter y dice, la raid está preparada en 3, 2, 1, iniciar raid y os vais para allá, yo creo que ya ni me estáis viendo. ¡Gracias!